Gracias. 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 Bien, vamos a dar comienzo a la presentación pública del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2017, en primer lugar agradeciendo la presencia de los medios de comunicación, también la presencia de diputados de esta Cámara, concreto del Grupo Parlamentario Popular y también agradeciendo la presencia de representantes de altos cargos del Ministerio de Hacienda y Función Pública. Estos son los primeros presupuestos de una legislatura y, en realidad, una legislatura para comenzar a andar necesita de unos presupuestos generales del Estado. Y los del año 2017 son los presupuestos que impulsan la creación de empleo, son los presupuestos que fortalecen la cohesión social en España, son los presupuestos que también miran hacia el crecimiento económico, lo refuerzan y también la competitividad de la economía española y son, como no puede ser de otra manera, presupuestos para reducir el déficit público y situar a España en la puerta de salida del procedimiento de déficit excesivo, de la corrección derivada de ese procedimiento de déficit excesivo de la Unión Europea. Además, los presupuestos generales del Estado, lo que por la fecha en la que entran en esta Cámara, en el Congreso de los Diputados, en estas fechas que estamos ahora, ya prácticamente comienzo de abril, son, en ese sentido, un enlace con los presupuestos generales del Estado del año 2018. Cuando estos presupuestos sean aprobados definitivamente, los nuevos presupuestos, prácticamente la semana siguiente, el Consejo de Ministros abordará el techo de gasto para el ejercicio siguiente, lo que quiere decir que buena parte de lo que no esté contenido en estos presupuestos generales del Estado, que se presentan, insisto, en un año ya avanzado el ejercicio, lo estarán en los presupuestos del 2018. Por lo tanto, tenemos que verlos con perspectiva. No debemos reducirlos a la expresión numérica de la apuesta de la política de un Gobierno, porque, además, en este caso, ni siquiera debe ser así. Los presupuestos necesitan apoyos parlamentarios para salir adelante. Somos un Gobierno en minoría y, por tanto, un Gobierno en minoría tiene que recabar esos apoyos. De manera que, desde el momento en que entran en esta Cámara, lo que se activa es la responsabilidad de los grupos políticos que se sientan en esta Cámara. A los que se les hace corresponsables de la suerte, no de unos presupuestos generales del Estado solo, sino de la política económica que está permitiendo la recuperación del empleo, como demuestran las cifras de esta mañana, cifras muy positivas de descenso del paro registrado y cifras muy positivas de afiliación a la seguridad social. Eso es lo que está en juego en nuestro país. Continuar con esa creación de empleo, continuar con la recuperación económica inclusiva que llegue cada vez a más gente en España o interrumpir, por cuestiones de determinadas políticas, de determinados intereses partidistas, la aplicación de las políticas económicas que están impulsando esta recuperación económica y esta creación de empleo. También debo recordar que ya la última ocasión que tuvimos, y yo tuve el honor de traer un proyecto de ley de presupuesto general del Estado a esta Cámara, pues va a ser ya casi dos años. Quiero decir con esto que también hay que explicar que en el ínterin ha habido muchas cosas, mucha, digamos, parálisis, que es lo que tenemos que superar con este proyecto de ley que hoy entra en esta Cámara. Porque fue prácticamente a primavera, un poco más avanzado, el año 15, cuando entraron los últimos proyectos de presupuesto general del Estado. Esto quiere decir que España ha vivido un periodo de interinidad demasiado largo, no es conveniente, y estos presupuestos lo que tienen que contribuir es a que realmente se desatasque esa interinidad en la política española y de ahí la llamada al compromiso de los grupos políticos que deben apoyar este proyecto de ley que hoy presentamos. Y, por supuesto, el Gobierno está negociando, ha negociado ya, y también tendrá lugar la negociación en el seno, en el procedimiento, en esta Cámara. Vamos a presentarles las cifras también de una manera lo más resumida posible. Cifras relativas, será un PowerPoint. Tenemos una rueda de prensa también clásica de presupuestos. En definitiva, pues vamos a utilizar la mañana, para entendernos. Supongo que no tienen ninguna prisa. En ese sentido, vamos a entrar en el detalle. También decirles que a final de la mañana está programada también una rueda de prensa desde el Ministerio de Fomento, que es el primer ministerio inversor, con lo cual también toda lo que es la inversión regionalizada del Grupo Fomento. Insisto, no es el único, pero es el primer inversor. Entonces, también se lo explicarán más detalladamente, con lo cual podemos no dedicar nuestro tiempo en esta parte de presentación a lo que es inversión pública regionalizada. Bien, el presupuesto parte de un escenario, pero sobre todo pretende un escenario. El presupuesto del Estado tiene como objetivo reforzar el crecimiento económico de este año. El Gobierno mantiene la previsión de crecimiento del dos y medio por ciento, pero como ven, cada vez son más. También ayer mismo el Banco de España, el que ya supera ese crecimiento del dos y medio para este año. Eso hace que lo más positivo de este crecimiento, también lo hemos visto esta mañana en términos de afiliación a la Seguridad Social, con un incremento del tres y medio por ciento, y es un que permitirá que se creen más de 500.000 empleos en el ejercicio 2017 en términos de la propia contabilidad nacional. Y ese crecimiento lo que permitirá también es que vayamos también buscando la reducción de las desigualdades y el logro de una recuperación cada vez más inclusiva, que llegue cada vez a más gente. Lo más positivo de la economía española, que es el registro de la capacidad de financiación frente al resto del mundo, compatible con un crecimiento de demanda interna. El crecimiento se apoya fundamentalmente en la demanda interna con una capacidad de financiación frente al resto del mundo del orden del dos por ciento, como esperamos, que incluso supere a dos puntos dos por ciento del PIB. Esta es una gran novedad. Nunca España había crecido así, compatibilizando un crecimiento de demanda interna, crecimiento de inversión, de formación brutal y capital fijo, también cada vez de construcción mayor, un crecimiento de consumo, pero también un crecimiento del sector exterior de exportaciones tan dinámico y que nos lleve a una capacidad de financiación frente al resto del mundo de nada menos que de dos puntos porcentuales. Insisto, como ven en nuestra historia, la historia en ese gráfico comienza en los años 90, en el anterior periodo del Gobierno del Partido Popular, en el año 96, donde España ya registraba una capacidad de financiación frente al resto del mundo, pero ese era el resultado de las devaluaciones de la peseta de entonces y, por tanto, que, como ustedes recuerdan, hubo hasta… La última de las devaluaciones fue en marzo del año 1995, con lo cual, ahora, sin devaluaciones, puesto que somos euro, estamos consiguiendo registrar una capacidad de financiación frente al resto del mundo. Esto es absolutamente clave, esta característica es clave para dar continuidad a la recuperación económica y esta característica es decisiva de por qué hay que reducir en España el déficit público, por qué hay que reducir el nivel de deuda pública sobre PIB, precisamente para, a partir de ello, seguir registrando una capacidad de financiación frente al resto del mundo. Un país tan endeudado frente al resto del mundo, como sigue siendo España, necesita tener el registro de un crecimiento tan sano como el que estamos teniendo, que es lo que expresa esa capacidad de financiación frente al resto del mundo. En las siguientes proyecciones… Bueno, luego volvemos en el esfuerzo fiscal primario, pero este ya lo expliqué el viernes pasado, ¿no? Que somos el país del mundo, prácticamente, que ha hecho un esfuerzo fiscal primario superior, ya lo expliqué en la rueda de prensa del Consejo de Ministros, y no voy a insistir en ello, pero tienen en la proyección de la proyección de la página 3 del documento. Después, esa capacidad o financiación del resto del mundo lo tienen ahí relacionado con el crecimiento económico y con la inflación y con, también, la más importante, que decía, la reducción de la tasa de paro. O sea, cuando hablamos de equilibrios macroeconómicos, es la consecución de esos equilibrios macroeconómicos los que permiten reducir la tasa de paro de un país. Cuando no hemos tenido estos equilibrios macroeconómicos es cuando España, su economía, destruyó tres millones y medio de puestos de trabajo. Esto parece, por estos gráficos, parecen propios de expertos, de academias, en términos de académicos, universitarios, en formación de macroeconomía, pero esto es la esencia de un país. Esto es lo que permite que se registren, como decía, equilibrios que son los que están permitiendo que conozcamos datos como los que hemos conocido esta mañana. En esta evolución económica, lo que es muy positivo, que es la página 5, es el desapalancamiento del sector privado. El desapalancamiento que desde el cuarto trimestre del año 11 hasta que lo podamos medir con toda certeza, el tercer trimestre del año 16, el sector privado ha reducido su nivel de endeudamiento, el sector privado no financiero, empresas no financieras y familias, sin contar entidades bancarias, ha reducido en 441.000 millones de euros su endeudamiento, que es una cifra que explica la calidad de la evolución económica que estamos registrando, porque si no se hubiera producido este fenómeno, hoy no estaríamos creciendo y creando empleo. Lo hacemos por las reformas estructurales, pero lo hacemos por el saneamiento que se desarrolla, que contiene esta cifra, que se divide en una reducción de 286.000 millones de euros de empresas no financieras y las familias, que también han reducido su nivel de endeudamiento en nada menos que 155.000 millones de euros. Por lo tanto, esto es absolutamente fundamental. Lo ven ahí la evolución en el gráfico de la derecha de la pantalla, la evolución de España, cómo la línea roja cede y cómo baja y se sitúa, por lo tanto, en un rango de endeudamiento del sector privado mucho más acorde con lo que es el endeudamiento de los países europeos de nuestro entorno. Insisto, este saneamiento ha sido absolutamente fundamental para vivir esta época de crecimiento económico y de creación de empleo. Para seguir en este crecimiento, lo importante es reducir el déficit público y continuar con las reformas económicas. Reducir el déficit público, que es la reducción que también ya presentamos el viernes pasado tras el Consejo de Ministros, y esa reducción, como ven ahí, está bajando el déficit del 28% al objetivo, el 17%, es llegar al 3,1%. Este es el presupuesto, lo que da sentido a los presupuestos generales del Estado que presentamos. Y ese presupuesto, insisto en que todo el presupuesto, en términos de ingresos y de gastos, y de las Administraciones públicas que conlleva este presupuesto, lo que tiene que ir es a la reducción del déficit público. 3,1%, y los años siguientes, menos 2,2%, menos 1,3%. Y el nivel de deuda, que como ven, ahí la última de las filas de esta proyección, el nivel de deuda lo que se pretende es que baje desde el 99% al 98,8%, es decir, muy poco en este ejercicio 2017, pero abre la reducción más importante cara al 2018 y, sobre todo, 2019, que es el programa de estabilidad del Reino de España, que también tendremos que actualizar a finales del mes de abril para remitirlo a la Comisión Europea. En términos de grandes partidas, lo que estamos viendo en los gráficos que se contienen –este es el resumen del conjunto de Administraciones públicas, no el resumen de lo que sería, digamos, el contenido de los presupuestos generales del Estado, sino del agregado de Administraciones públicas, pero que también define bastante, de manera concreta, la política del Gobierno. La política del Gobierno es que cada vez el gasto público reduzca su peso en el Producto Interior Bruto. No quiere decir que se reduzca el gasto público en términos nominales, sino que, como la economía crece más, entonces pierde peso específico el gasto público y eso permite la reducción. Junto a una política de ingresos de nuestras Administraciones públicas, ingresos consolidados, que lo tienen ahí en la izquierda de la pantalla, que lo que ven en el programa para el año 2017. Hemos vivido una reducción de los ingresos también. Esa es la bajada de impuestos que hemos hecho en los ejercicios 2015 y 2016. Es lo que está detrás, esa bajada. Y ahora se recupera ligeramente, pero la reducción del déficit público no viene tanto de la subida de la recaudación, aunque es muy importante esa subida de recaudación, pero insisto en la idea, como ven, de que lo que hemos hecho para activar este crecimiento económico es bajar los impuestos, bajar el IRPF y bajar el impuesto sobre sociedades. Y, por tanto, eso es lo que está permitiendo que ahora tengamos este escenario económico de crecimiento y la recaudación que se deriva de este escenario de crecimiento económico. Y nos permite también seguir reduciendo determinados impuestos, como es el IVA de todo lo que significa la representación escénica con personas. Y ahora comentará el secretario de Estado. Y ahí ven cómo la política del Gobierno, por tanto, es la que venimos marcando en nuestro plan presupuestario. Y en términos también, para recordarlo, este es el cuadro, el de la página 8, el gran cuadro, también de gráfico de barras, el gran cuadro de los gastos públicos de las Administraciones que tienen hasta el 2017 y donde comprueban que el gasto de protección social, que es la función 10, 10 protección social, registraría en este año 2017, a raíz de los presupuestos generales del Estado y también de los presupuestos de comunidades autónomas y de corporaciones locales, registraría un montante de 191.294 millones de euros, cuando en el año 2007 fue de 138.000 millones de euros. Ahí está el gasto de pensiones, el primero de ellos, pero también está el gasto de desempleo, el gasto de dependencia, el gasto de atención a la discapacidad, el gasto de la protección social en España. Y hay que sumarle la educación, que también registraría este año 45.382 millones de euros, que, por tanto, recupera sobradamente el nivel de gasto que registraba en el año 2007 y la salud, que se iría a 68.840 millones de euros, lo que permite también superar nada menos que 7.600 millones de euros el registro que hacía en el año 2007, con lo cual estamos fortaleciendo el estado de bienestar. Esta es la cohesión social, que es el gasto en cohesión social que realmente estamos registrando. Y en la página 9 tenemos el impacto de la reforma tributaria, que también ya expusimos el pasado viernes en la presentación tras el Consejo de Ministros. Me tuve la oportunidad de describir que ese impacto, el acumulado de la bajada del IRPF y del IRPF asciende a 12.300 millones de euros, que es una cifra muy superior a cualquiera de las reformas fiscales anteriores que ya hicimos en nuestro tiempo. Es una cifra que, ciertamente, recuerdan que la previsión inicial era 8.000 millones de euros. Pues ya estamos en una estimación de 12.300 millones de euros. Y esto es lo que es consecuencia, a su vez, de cómo hemos alimentado ese crecimiento económico y cómo la bajada de impuestos está permitiéndonos ahora afrontar un ejercicio como el 2017, también incrementando la recaudación y haciendo que la recaudación total llegue, de los ingresos tributarios totales, quiero decir, llegue a los 200.000 millones de euros, que es la cifra que teníamos también en el año 2007. Bien, para continuar esta explicación, en materia de ingresos, voy a pasar la palabra, en primer lugar, al secretario de Estado de Hacienda, para que pueda, y así me da mi respiro, y me quedo reservado para las preguntas. Los demás también tienen el trabajo, que son los auténticos autores de este proyecto de ley de presupuestos. Gracias. Muy bien, muchas gracias, señor ministro de Hacienda y Función Pública. Buenos días. Y, en primer lugar, agradecer la presencia de los medios de comunicación en esta comparecencia informativa, como bien explicaba el ministro, para dar a conocer las cifras relativas al proyecto de ley de presupuestos generales del Estado para el presente ejercicio presupuestario del año 2017, que me corresponde fundamentalmente en el ámbito tributario, y, por lo tanto, vinculada a la política de ingresos por parte de la Administración general del Estado. En ese sentido, mencionarles que los ingresos tributarios, que, como ustedes saben, en la formulación del proyecto de ley de presupuestos generales del Estado se establece una mera previsión para el año 2017, se prevé que dichos ingresos alcancen en torno a los 200.963 millones de euros, lo que supondrá un incremento de 14.715 millones de euros, es decir, un 7,9% más respecto a la recaudación del periodo anterior, es decir, del ejercicio presupuestario del año 2016. Desde el Ministerio de Hacienda y Función Pública, creemos que, precisamente, el contexto económico vinculado al crecimiento de la economía española, sin lugar a dudas, va a determinar un incremento recaudatorio. Y, en ese sentido, el propio Producto Interior Bruto y la demanda interna, en términos novinales, van a acelerarse respecto al año 2016, lo que, sin lugar a dudas, también, evidentemente, repercutirá en la propia remuneración de los asalariados. Todo ello también llevará, en nuestra opinión, a un incremento y a un aumento de las propias bases imponibles, que estimamos en torno al 5,5%, y que significa un incremento de 1,2 puntos respecto al incremento del 4,3 que se había producido en el año 2016. A ello, además, deben ustedes sumar, como bien ha explicado el ministro de Hacienda y Función Pública, que ya no vamos a acusar el impacto de reformas tributarias durante periodos impositivos vinculados a los años 15 y 16, que en la cifra anunciada por el ministro evidentemente restó ese margen de ingresos al conjunto de la Hacienda Pública Española. Al contrario, las medidas previstas fundamentalmente vinculadas en el ámbito de la imposición directa vía impuesto de sociedades y en la imposición indirecta en el impuesto sobre el valor añadido especialmente permitirán un incremento vinculado a la recaudación. En lo que concierne a la principal figura tributaria de la imposición directa, como es el impuesto sobre la renta de las personas físicas, en el año 2017, la previsión que contiene el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado establece una previsión de 78.027 millones de euros, lo que supone un incremento del 7,7% respecto al ejercicio anterior, respecto al año 2016. Dicho incremento en la previsión de ingresos vinculado al impuesto sobre la renta de las personas físicas la hacemos como consecuencia de una previsión vinculada al incremento de las rentas de los hogares que crezcan en torno al 4,6%, el principal componente también las propias rentas del trabajo, que incluyen, como ustedes saben, tanto las rentas salariales como pensiones que crecerán en el entorno de un 4,5%. Ponerle de manifiesto que la propia masa salarial también aumentará por el crecimiento del empleo y por las subidas salariales que en ese sentido se contemplan. En la otra figura, vinculada a la imposición directa, en concreto al impuesto sobre sociedades, decirles que para el año 2017 la previsión de ingresos alcanza la cifra de 24.399 millones de euros, lo que supone un incremento del 12,6% respecto al cierre del ejercicio presupuestario del año anterior, es decir, del año 2016. La previsión de obtención de estos ingresos fundamentalmente se basa, por un lado, en el crecimiento de los beneficios que estipulamos y fijamos en torno a un 10% y en el impacto que van a tener las distintas medidas aprobadas en el Real Decreto Ley 3 barra 2016. El conjunto de estas medidas determinará un incremento en torno en materia recaudatoria a los 4.500, 4.600 millones de euros. En el año 2017 se estima, en el ámbito de la imposición indirecta vinculada al impuesto sobre el valor añadido, unos ingresos por IVA de 67.463 millones de euros que representa un incremento del 7,3% respecto al ejercicio del año 2016. El impuesto crecerá en el año 2017 fundamentalmente por el crecimiento de la base así como también el gasto final que queda sujeto precisamente al IVA. Se espera que este gasto aumente un 5,3% impulsado por el gasto tanto en consumo de hogares, en compra de vivienda así como también en el gasto que proviene del conjunto del sector de las Administraciones públicas. A ello también tenemos que unir las limitaciones a las concesiones de aplazamientos que hemos introducido en virtud del propio Real Decreto Ley 3 barra 2016. La previsión es que esta medida aporte en torno a unos 1.300 millones de euros. Y en último lugar comentarle que los ingresos previstos en el marco de los impuestos especiales para el año 17 son 20.770 millones de euros lo que significa un incremento en materia recaudatoria del 4,6% respecto al año 16 siendo fundamentalmente los elementos principales que explican esta evolución en el incremento de ingresos vinculado a los impuestos especiales tanto el crecimiento de consumos la subida de tipos de diciembre del año 16 la subida de precios en el ámbito del impuesto sobre la electricidad y las propias devoluciones del céntimo sanitario que serán inferiores a las realizadas en el año 16 que como ustedes saben alcanzaron las cifras del entorno de 1.200 millones de euros. Sí ponerles de manifiesto que el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado contempla modificaciones tributarias que con brevedad les paso a relatar las anunciadas ya por el ministro de Hacienda y Función Pública la relativa a la rebaja en materia de tipos de gravamen de tipos impositivos del tipo general del 21 al 10% en el denominado IVA cultural aplicable por lo tanto a las entradas a teatros circos festejos taurinos conciertos y a los demás espectáculos culturales en vivo así como discotecas y salas de fiesta que pasarán a tributar al 10% igualmente como modificación de la normativa tributaria que se incorpora en el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado para el año 17 se modifica la norma de manera que las gafas monturas para gafas graduadas lentes de contacto graduadas y los productos necesarios para su uso cuidado y mantenimiento pasarán a tributar al tipo reducido del 10% en el impuesto sobre el valor añadido como viene siendo tradicional en la incorporación del proyecto de ley de presupuestos generales del Estado se incorporan actividades prioritarias de mecenazgo y acontecimientos de excepcional interés e igualmente también se aprovecha la propia ley de presupuestos generales del Estado para proceder a una actualización de lo que representan diversas tasas como es la expedición de documentos públicos vinculados al DNI la utilización del espacio radioeléctrico o incluso también las propias tasas portuarias muchas gracias señor ministro gracias secretario de Estado vamos a continuar con el capítulo de gastos el secretario de Estado de presupuestos y gastos muchas gracias señor ministro muchas gracias a todos ustedes por su presencia y en la catarata de datos que están recibiendo voy a intentar explicar de esos 201.000 millones de euros que esperamos recibir de los impuestos de todos los españoles cómo los vamos a gastar entre las distintas administraciones públicas y cómo se van a repartir la parte que corresponde al Estado entre las distintas políticas consideradas prioritarias en estos presupuestos como ven la recaudación anterior de los ingresos totales del Estado de esos 201.000 millones solo se queda una parte incluyendo ingresos no tributarios que son 133.000 millones de euros que son los que quedan finalmente en el Estado el resto son cedidos a las administraciones territoriales para llevar a cabo buena parte de sus políticas como ustedes saben la política sanitaria la política de educación en muy buena parte la realizan las comunidades autónomas y es la cesión de tributos del Estado hacia estas comunidades autónomas los que financian estas políticas por lo tanto las cifras que vamos a dar de gasto social gasto educativo gasto sanitario solo hacen referencia al Estado además tendrían que añadir ustedes la parte que realizan las comunidades autónomas y que se ve reflejada en los presupuestos en la cesión importantísima de impuestos que se realiza desde la Administración General del Estado hacia comunidades autónomas y corporaciones locales El total de gasto presupuestario no financiero por parte del Estado son 153.852 millones que es el techo de gasto aprobado por el Gobierno más ciertas operaciones especiales de defensa que se incluyen dentro de la cifra global del presupuesto no financiero Como ven la primera cuestión que llama la atención es que el gasto corriente disminuye un año más dentro del conjunto de gastos del Estado Esto significa que cada vez hacemos las políticas públicas de una manera más eficiente gastamos menos en realizar estas políticas públicas Sin embargo el capítulo 1 que como ustedes saben es el de gastos de personal tiene un ligero incremento Esto se debe tanto a la tasa de reposición de este año que alcanza un número de sectores cada vez más amplio como sectores prioritarios se ha llevado a referencia la Secretaría de Estado de Función Pública como a la subida de retribuciones del 1% aprobada en estos presupuestos generales del Estado Es la única partida que crece de forma importante dentro del gasto corriente Los gastos en el capítulo 2 las compras de bienes y servicios el papel que gastan las administraciones los consumos energéticos los alquileres de las oficinas etcétera tiene un descenso importantísimo del 7,6% respecto a la ejecución del año 2017 y del 1,5% respecto a los presupuestos generales del Estado de 2016 Ven que este año hemos incluido en el cuadro el gasto ejecutado es porque lo tenemos a la vez de ser tan tardía la presentación de los presupuestos respecto a ciclos presupuestarios anteriores ya tenemos las cifras de cierre de cuánto realmente gastamos el año anterior y la comparación de los presupuestos generales del Estado lo podemos hacer tanto respecto al presupuesto inicial como al presupuesto efectivamente gastado Los gastos financieros disminuyen un 3,8% estos son intereses de la deuda pública fundamentalmente que disminuyen un 3,8% respecto a los presupuestos iniciales de 2016 y prácticamente es la misma cifra de lo realmente ejecutado a lo largo de 2016 Todavía la deuda pública se ha ido beneficiando de la reducción de tipos de interés respecto a las emisiones que se realizaron en el pasado pero a medida que va pasando el tiempo se van igualando el tipo medio de la deuda pública al tipo de nueva emisión en unas circunstancias en que los tipos han dejado de crecer de bajar incluso en los tipos más largos han empezado a tener un pequeño crecimiento como consecuencia de ello este año respecto a la ejecución no esperamos reducciones en los costes de la deuda pública si en transferencias corrientes donde como en el conjunto del presupuesto hemos hecho un esfuerzo importante el fondo de contingencia y otros imprevistos desciende pero porque desciende el tamaño del presupuesto al ser un presupuesto 5.000 millones inferior al del año anterior el fondo de contingencia es un 2% del conjunto del gasto estimado del Estado y por lo tanto se produce un pequeño descenso del mismo las inversiones reales tienen un incremento pero como les decía antes se debe fundamentalmente a operaciones extraordinarias de defensa que en años anteriores fueron en créditos extraordinarios y que este año se integran siguiendo la opinión del Tribunal Constitucional dentro de los presupuestos generales del Estado si quitáramos ese gasto en defensa las inversiones reales se mantenían en un nivel muy similar al que tendríamos en el año 2017 el total como les decía son 153.852 millones de euros lo que supone en la práctica un descenso en el presupuesto no financiero de 4.000 millones de euros respecto al presupuesto no financiero de 2016 y de 3.000 millones de euros en ejecución si le quitamos los 1.800 millones que no cuentan contra el objetivo de déficit la reducción sería de 5.000 millones de euros respecto al presupuesto inicial 2016 que era el objetivo que se había fijado el Gobierno para cumplir el objetivo de déficit público del 3,1% hay que recordar lo ha explicado el Ministro que de ese objetivo de reducción del déficit al 3,1% una parte muy importante la realiza el Estado y esa realización se hace controlando el gasto en 5.000 millones respecto al presupuesto inicial de 2016 y destinando toda la recaudación adicional a reducción del déficit público estas mismas cifras vistas de otro punto de vista si ven al último renglón el gasto no financiero de los ministerios ven que este apenas se modifica lo que hemos hecho es congelar el gasto de ejecución de los ministerios si los ministerios en 2016 tenían 58.000 millones presupuestados y ejecutaron finalmente 54.800 prácticamente esa es la misma cifra que tenemos para los presupuestos generales de 2017 la ejecución es mucho más baja porque en 2016 respecto al presupuesto inicial de 2016 porque como recordarán en el verano del año pasado el gobierno tomó medidas para cumplimiento extraordinario del déficit público consistentes en un acuerdo de no disponibilidad y en una orden de cierre contable a los ministerios cuyo ahorro final estuvo en el entorno de los 5.000 millones de euros que es exactamente la cantidad que vamos a reducir el gasto este año hay partidas que sin embargo incrementan porque están así obligadas por la ley como es el caso de las clases pasivas que incrementan su coste en 457 millones de euros como ustedes saben las clases pasivas son las pensiones de los empleados públicos de los funcionarios públicos junto a esta subida de 457 millones en las pensiones públicas hay un incremento de 4.200 millones de euros en el presupuesto de seguridad social de las pensiones del ámbito privado también tenemos mil millones de euros de aportación adicional al presupuesto de la Unión Europea y esto hace que comparando el presupuesto 2017 con la ejecución de 2016 hay un pequeño incremento pero se debe fundamentalmente a la aportación a la Unión Europea y al incremento de coste por clases pasivas se darán cuenta que dentro de los 54.674 millones de euros de los ministerios se incluyen también ya las partidas de incremento del 1% de las restricciones a los empleados públicos que han sido absorbidas dentro de la envolvente total presupuestaria de los ministerios Si vamos por secciones que es como se presenta normalmente y como se debate dentro de la Cámara en los presupuestos generales del Estado ya tenemos un primer reflejo de a dónde cuáles son las políticas prioritarias y a dónde han ido las partidas fundamentales de los presupuestos generales del Estado Como ven en el último renglón el límite aprobado de gasto eran 118.000 millones que desciende respecto a los 123.000 del presupuesto anterior los 5.000 millones que les mencionaba anteriormente Los ministerios que tienen un pequeño crecimiento respecto al presupuesto inicial y recuerden que el presupuesto inicial de 2016 fue ajustado en 5.000 millones de euros a mitad del año pasado a pesar de eso hay ministerios que tienen incrementos respecto al presupuesto inicial Fundamentalmente el Ministerio de Asuntos Exteriores por aportación a organismos internacionales generalmente relacionados con cooperación al desarrollo El Ministerio de Justicia que incrementa sus dotaciones en el 7,7% como consecuencia de una partida extraordinaria de 100 millones adicionales para modernización de la justicia El Ministerio de Defensa mantiene prácticamente sus dotaciones aparte de los 1.800 millones correspondientes a programas especiales de modernización del ejército que están en el penúltimo renglón El Ministerio de Hacienda prácticamente se mantiene congelado El Ministerio del Interior tiene una pequeña reducción El Ministerio de Fomento tiene la reducción más importante en inversiones respecto al presupuesto inicial Sin embargo si lo comparamos con presupuesto ejecutado el Ministerio de Fomento sí tiene un incremento un incremento que es importante esta tarde o al final de la mañana el Ministro de Fomento les dará detalles sobre ello pero el año en el que hemos estado en funciones junto con las necesidades de ajuste presupuestario han hecho que la ejecución del año 2016 del Ministerio de Fomento haya sido muy baja así que cuando comparamos el presupuesto 2017 con el inicial de 2016 hay una reducción pero si lo comparamos con la ejecución real que hizo el Ministerio de Fomento el año pasado hay un incremento sustancial de las partidas inversoras perdón la anterior todavía el Ministerio de Empleo tiene una bajada muy sensible pero es como consecuencia de la reducción de los costes en desempleo a medida que se va creando empleo en la economía española el Ministro ha hecho referencia a ello el ritmo de crecimiento está siendo muy importante más de 500.000 empleos al año la tasa de desempleo medida en EPA se reduce en más de dos puntos anualmente y eso tiene su reflejo en que cada vez necesitamos gastar menos en desempleo y por lo tanto la transferencia que se hace desde el Estado al servicio público de empleo también cada vez es menor por eso tiene ese descenso el Ministerio de Empleo el Ministerio de Agricultura le pasa lo mismo un descenso importante le pasa lo mismo que al Ministerio de Fomento cuando comparamos con presupuesto inicial porque es otro gran ministerio inversor pero no si lo comparamos con el presupuesto ejecutado crece de forma importante los gastos del Ministerio de Sanidad que como saben ustedes es una parte pequeña del conjunto de la sanidad el Ministro acabo de explicar como el conjunto del gasto sanitario está en 68.000 millones de euros estamos casi en los 70.000 millones de euros en los presupuestos solo se reflejan 2.000 millones de lo que son servicios comunes de sanidad pero incluso esas partidas crecen de manera importante en el Ministerio de Educación se me ha olvidado mencionarlo hay un crecimiento hay una cifra histórica de becas se alcanza el máximo histórico de becas y también es otro de los ministerios en los que respecto a presupuesto inicial hay un pequeño incremento sobre todo en la parte de educación a pesar de que se hace esfuerzo como en el resto de la administración en la parte de cultura y en la parte de deporte y lo mismo nos pasa en el Ministerio de Industria y Competitividad donde se hace un esfuerzo para obtener la cifra final de gasto en total hay un ajuste de 5.000 millones sobre el presupuesto inicial de 2016 prácticamente la misma cifra que teníamos en ejecución pero incluso dentro de esa ejecución se ha prestado especialmente especial atención a las políticas sociales como sanidad educación y aquellas que tienen que ver con servicios públicos esenciales como es la modernización de la justicia si vemos el conjunto del gasto y aquí nos estamos refiriendo al gasto consolidado Estado y Seguridad Social del total del gasto el 56% va destinado a gasto social un 14% a transferencias a otras administraciones públicas un 9% a intereses de la deuda pública y el resto de políticas el 21% esto da una idea del esfuerzo en políticas sociales que están haciendo estos presupuestos generales del Estado los presupuestos ¿cómo se construyen por el lado del gasto? pues ustedes saben que el primer mandato que tenemos es pagar la deuda pública es un mandato constitucional a esto va el 9% al pago de intereses de deuda pública y a continuación viene el gasto social que es la partida más importante y tiene que estar reflejada en los presupuestos este gasto social incluye sanidad incluye los subsidios por incapacidad temporal incluye los costes de desempleo e incluyen sobre todo la gran partida de pensiones que alcanzarán cerca de los 140.000 millones de euros de este año la partida de transferencias a otras administraciones públicas son partidas de transferencia en el lado del gasto a corporaciones locales y a comunidades autónomas háganse una idea que más del 70% de este gasto hacia corporaciones locales y hacia comunidades autónomas también es gasto social con lo cual la cifra total de gasto en el conjunto del Estado estaría cerca del 70% del gasto a lo que hay que añadir la transferencia de los recursos tributarios a las que he hecho al comienzo de la intervención que también se transfieren a las comunidades autónomas y ayuntamientos y el 70% de eso también es gasto social es decir la gran mayoría con gran diferencia del gasto público en España el porcentaje más grande va a las grandes partidas que son pensiones en primer lugar sanidad en segundo lugar y educación en tercer lugar todo ello junto está alrededor de los 240 o 250 mil millones de euros aquí se me ha mencionado he olvidado decir en las políticas sociales el IPREM que hay un crecimiento del 1% en el IPREM luego viene en la página siguiente esto es en cifras lo que acabo de explicar en la tarta las pensiones suponen el 40% del gasto consolidado es decir del gasto del presupuesto consolidado del Estado y de las y de la y de la y de la y de la sociedad social y el conjunto del gasto social alcanza el 55,8% el 56% que les mencionaba anteriormente las partidas más importantes son las de sanidad las de educación y las de cultura acceso a la vivienda tiene un descenso importante este año porque al caer los tipos de interés ya es menos necesario la subsidiación de intereses pero la aportación que a través de conferencia sectorial hace el Ministerio de fomento a las comunidades autónomas para política de vivienda sigue permaneciendo en la misma cifra y del resto de cuestiones ya las he mencionado en las láminas anteriores por dar unas últimas pinceladas a cuáles han sido las prioridades sube el 1% el IPREM que como ustedes saben es el marco de referencia para las políticas sociales y el acceso a las ayudas públicas este 1% es consistente con el crecimiento del 1% de los sueldos y salarios de los empleados públicos en política de justicia 100 millones adicionales 50 millones adicionales se han destinado dentro de la enorme austeridad que tienen estos presupuestos en las políticas de gasto de los ministerios 50 millones se han destinado a subvenciones para vehículos eficientes 150 millones a competitividad para las industrias electrointensivas que tienen cada vez más dificultades de competir en un mundo en el que los precios de la energía tienden a crecer y en el que no todo el mundo está haciendo el mismo esfuerzo en estas políticas el gasto en IMAX de Masí aumenta en un 4,1% especialmente con 500 millones destinados a la red Cervera parte de nuestros acuerdos con el grupo de ciudadanos como también lo eran los 100 millones destinados a la modernización de la justicia 100 millones adicionales para la agencia tributaria para la lucha contra el flode fiscal la política de infraestructuras asciende a casi 5.400 millones de euros y los intereses de la deuda pública disminuyen sobre el presupuesto inicial el 3,9% como les decía anteriormente prácticamente la misma cifra de ejecución que tuvimos en el ejercicio 2016 en definitiva gasto público destinado fundamentalmente a políticas sociales son las políticas sociales lo que absorbe con gran diferencia el conjunto de los dineros públicos tanto en el Estado como en las comunidades autónomas y esfuerzos puntuales para mejorar la competitividad en áreas claves como puede ser la justicia la investigación y desarrollo las industrias electrointensivas la eficiencia energética etcétera muchas gracias secretario de Estado y pasamos ahora a la financiación territorial que se contiene en estos presupuestos generales de Estado y nos lo explica la secretaria general de financiación territorial de administración local y autonómica muchas gracias muchas gracias ministro buenos días a todos gracias por su presencia toca a mí explicar la financiación territorial como ven en la diapositiva en el conjunto de la financiación territorial con cargo de los presupuestos generales del Estado se produce un incremento en la financiación en relación al presupuesto de 2016 de un 4,6% desglosado en una financiación de comunidades autónomas de 99.822 millones de euros y de entidades locales de 17.969 millones de euros la financiación de las comunidades autónomas supone un incremento frente al presupuesto de 2016 del 5,7% esto se va a transmitir en las entregas a cuenta que se van a realizar conforme a estas cifras cuya evolución es favorable gracias a la previsión de ingresos en el presupuesto del Estado como ha tenido ocasión de explicar el ministro y el secretario de Estado de Hacienda y estas entregas a cuenta serán efectivas una vez que se apruebe el presupuesto supone frente al presupuesto del año 2016 un incremento de cuantía cifrada en 5.387 millones de euros hay que destacar que actualmente se está haciendo entrega a las comunidades autónomas a cuenta de la liquidación definitiva en este año 2017 con el presupuesto prorrogado unas cantidades que con el nuevo presupuesto van a suponer un incremento frente al presupuesto prorrogado de 4.379 millones de euros la financiación que reciben las comunidades autónomas básicamente se engloba por dos conceptos que son las entregas a cuenta del sistema de financiación autonómica del ejercicio más la liquidación definitiva del ejercicio en este caso 2015 que es el que se cerrará por lo que respecta a las entidades locales tenemos una previsión en el presupuesto de 17.969 millones de euros que si bien parece reflejar una caída de un 1% que hay que matizar en relación con el presupuesto ejecutado lo podemos cifrar en una cantidad equivalente o una ligera caída del 0,3% y es debido a que la presupuestación que se hizo en el año 2016 se dotó tanto para la partida correspondiente a los municipios que estaban en la entrega a cuenta por cesión como los municipios que estaban por variables hay un año en el que se recalcula la población y en base a ello se asigna un compartimento de entrega a cuenta a uno a otro en el año 2016 hubo que dotar en ambos compartimentos la cuantía correspondiente de los municipios que podían pasar de un compartimento a otro de manera que si cogemos la cifra que finalmente se ejecutó que es la que responde a la realidad la cifra año 2016 y 2017 podemos decir que es muy parecida estaríamos en un menos 0,3% vamos a pasar a la siguiente gracias bueno esta diapositiva que quizás la voy a explicar yo porque tiene tantos datos que va a ser quizás un poco complicado de poder apreciar se recogen las medidas de liquidez para las administraciones territoriales los mecanismos de financiación entidades territoriales tanto comunidades autónomas como entidades locales dentro del presupuesto se recoge la dotación necesaria para poder hacer frente a las solicitudes de financiación formuladas por comunidades autónomas y por entidades locales que para este año 2017 las ciframos en 25.000 millones para comunidades autónomas y en unos mil millones para las entidades locales como sabrán el pasado 2 de marzo hubo un acuerdo de comisión delegada para asuntos económicos los que ya se hicieron efectivos y se pusieron disponibles 12.000 millones para las comunidades autónomas y 650 para las entidades locales lo que tratábamos de reflejar en esta diapositiva es cuál ha sido la evolución desde la creación de los mecanismos el total acumulado tanto para comunidades autónomas como para entidades locales los cuales para las comunidades autónomas agregando incluidos la dotación de los fondos de este año 2017 se elevarían a un total de 188.229 millones de euros siendo la restante cuantía la correspondiente en su caso a las entidades locales los mecanismos de financiación como saben nacen en un año en el año 2012 vienen a hacer frente a una situación que permitió como ventaja poder suministrar a las comunidades autónomas y a las entidades locales una liquidez a unos costes muy favorables en un momento de crisis económica y de instabilidad de los mercados en los que el acceso a los mismos será dificultoso y en algunos casos inaccesible para algunas comunidades o entidades locales o bien a unos costes muy elevados esto ha permitido poder acceder a una financiación posible y a unos costes menores a los que habría podido en el caso de haber conseguido esa financiación en la diapositiva siguiente podemos ver una evolución aquí hemos reflejado en los años 2015 y 2016 cuáles han sido los ahorros por estos mecanismos extraordinarios de liquidez pero si hacemos el agregado total de lo que han sido los ahorros obtenidos por las comunidades autónomas hasta la fecha por los mecanismos los podemos difrar incluyendo ya la previsión de 2017 en un total de casi 29.000 millones de euros y por lo que respecta a las entidades locales en una cifra rondando un poco más de los 1.000 1.070 millones de euros es una gran ventaja y además a ello hay que sumar que como esta financiación se concede mediante préstamos a 10 años por la vida restante de los préstamos hasta su total amortización se pueden cifrar en la meta de las comunidades autónomas que por los préstamos ya concedidos tendrán un ahorro alrededor de unos 50.000 millones de euros esto bueno tiene beneficios añadidos como son que ha sido posible el hacer frente nació para hacer frente a la deuda comercial para el pago a proveedores lo cual ha coadyuvado a la creación de empleo al crecimiento económico y a la sostenibilidad financiera de las entidades territoriales que no tenían acceso decíamos a los mercados unas condiciones muy poco ventajosas y finalmente decir que estos mecanismos de financiación cuya adhesión es voluntaria esa solicitud de comunidades autónomas y entidades locales van acompañadas de una serie de condiciones de carácter fiscal financieras u otras medidas que han permitido gracias a su cumplimiento contribuir a llegar a la senda de la sostenibilidad financiera y del cumplimiento de las reglas fiscales de las comunidades autónomas como creo que ya se puso de manifiesto el jueves pasado cuando serían datos de cierre del déficit en el que ya son 11 de las 17 comunidades autónomas las que cumplen el objetivo de déficit y el nivel de endeudamiento se ha cifrado en el menos 0,82 y también en el ámbito de las entidades locales que se ha cifrado en un superávit del 0,64% Gracias y ahora para el asunto último de empleo y crecimiento de salarios tiene la palabra la secretaria de Estado de Función Pública Muy buenos días gracias a todos por su asistencia como todos saben sin duda el 17 de enero se celebró la conferencia de presidentes y se adoptaron importantes acuerdos en materia de empleo público entre ellos se encomendó de acuerdo con las comunidades autónomas en análisis de los sectores prioritarios que tenía una tasa superior en las leyes de presupuestos y por otra parte en análisis estudio y propuesta de solución para el elevado número de interinos que todas las administraciones públicas tenemos a partir de ahí se iniciaron contactos y se buscó el consenso tanto con comunidades autónomas como con organizaciones sindicales ello culminó en la firma el miércoles pasado el día 29 de un acuerdo histórico entre las administraciones y los sindicatos de mejora de empleo público y la ley de presupuesto el anteproyecto que ahora presentamos recoge los puntos más importantes de ese acuerdo en primer lugar en lo que afecta la oferta de empleo público de común acuerdo con todo el mundo sea en empleo los sectores considerados prioritarios al transporte lo cual es muy relevante la atención directa a los ciudadanos en los servicios públicos y a la seguridad y las emergencias ello supondrá una ampliación de la oferta de empleo el número total provisional lógicamente porque depende de las convocatorias de la oferta de empleo público que se aprobara con la ley de presupuestos será de unas 67.000 plazas si bien por la urgencia hay determinadas convocatorias como son las plazas docentes policía nacional fuerzas armadas etcétera hemos tenido que aprobar el viernes el día 31 el real decreto ley 7 que adelanta estas convocatorias sin embargo la aprobación de la ley de presupuestos a estas 20.000 plazas que ya se aprobaron en concreto 20.100 añadirá 47.000 eso es lo que afecta a la oferta de empleo público que creo que va a ser muy relevante este año el segundo gran pacto y el más importante es el pacto por la estabilización de los empleados públicos también con un gran consenso por parte de comunidades autónomas y sindicatos se ha decidido y se ha plasmado jurídicamente en la ley de presupuestos en el anteproyecto que se puedan realizar procesos de estabilización de empleo siempre con sujeción a los límites constitucionales de acceso al empleo en los sectores prioritarios de educación sanidad servicios sociales policía local sanción inspección de esta manera y son números por supuesto provisionales porque dependerá de la autonomía de cada administración la convocatoria de estos procesos se podrán llegar a estabilizar hasta un 90% de los interinos que ahora tenemos y que en algunos ámbitos superan el 30% como puede ser en el ámbito de la sanidad el objetivo final en tres años es que el porcentaje la tasa de temporalidad de los empleados públicos esté por debajo del 8% por último recoge la ley de presupuestos una subida salarial del 1% si bien debo decir que en este punto no hemos conseguido un acuerdo con las centrales sindicales aunque seguiremos trabajando por ese acuerdo muchas gracias Muy bien en resumen la cifra de gasto social que tiene aquí contemplada supera los 300.000 millones de euros a lo que se acompaña también cambios como ha sido el IPREN que ha marcado el secretario del Estado la subida del IPREN significa que después de cinco años congeladas se actualizan también rentas precisamente del plan PREPARA de la renta activa de inserción de rentas sociales dependientes de comunidades autónomas de invalidez de las prestaciones de invalidez de prestaciones a favor de la familia o sea que realmente estamos ante un cambio y un cambio todavía más social por parte de estos presupuestos generales del Estado Muy bien pasamos a las preguntas la hacemos en escalón si les parece Gracias Sí ministro yo tenía una duda respecto a las comparativas por ejemplo en el gasto en infraestructuras en gasto de personal si debemos tomar la parte de presupuestado sobre presupuestado o ejecutado sobre presupuestado para 2017 porque claro hay diferencias entre ambas situaciones gracias Bueno pero eso es que ya lo ha explicado el secretario del Estado pero es que esto es fundamental que porque no es solo que estemos como él ha dicho en fecha avanzada del año estamos presentando unos presupuestos generales del Estado y ya con el año avanzado y eso nos permite tener la liquidación es que ha habido un gobierno en funciones y al haber un gobierno en funciones durante diez meses que es una situación inédita en nuestra democracia y bueno si se ha reproducido en otras pero de luego nosotros no sabíamos lo que era esto pues eso lleva a un grado de inejecución muy alto o sea realmente significa eso no es positivo que un país esté con un gobierno en funciones durante tanto tiempo eso paraliza muchísimas actuaciones de la administración por eso en este caso en este presupuesto nuevo diecisiete la comparación hay que hacerla evidentemente sobre el inicial porque se forma parte de la lógica más elemental de un presupuesto pero para entenderlo lo que estamos haciendo hay que compararlo con el ejecutado efectivamente ¿no? que además ya registra una baja ejecución insisto porque hemos tenido un gobierno en funciones muy largo y por tanto esto lo que debe hacer es que no tengamos más veces más ocasiones de gobierno en funciones para entendernos esto es un elemento más por el que tenemos que buscar estabilidad política y gobierno en plenas funciones no en funciones o sea porque si no lo que estamos haciendo es pues adulterando cambiando los presupuestos que siempre saben los presupuestos lo que se trae a la cámara es un límite de gasto eso es lo que se trae y a partir de ahí es lo que aprueban las cortes generales es un límite de gasto y aprueban obviamente su distribución de ese límite pero el concepto es el límite de gasto y por tanto pero en este caso para ver qué significa el nuevo presupuesto hay que compararlo con la ejecución real que ha habido y eso es donde se destacan las características de este presupuesto este presupuesto no significa comparado con el anterior menor gasto este presupuesto no implica reducciones de gasto sino en el caso de gasto social sigue avanzando en el gasto social y este presupuesto también contiene un significativo avance de la inversión pública si lo comparamos como lo debemos hacer con el presupuesto efectivamente liquidado esas son las características del presupuesto lo cual quita argumentos a los que están diciendo que no lo van a votar en principio claro y decirte pero qué sentido tiene si traemos un presupuesto donde no hay reducciones de gasto que no sea en el funcionamiento ordinario corriente que es donde realmente se reduce y por tanto tenemos una administración más eficiente si traemos un presupuesto muy comprometido socialmente y traemos un presupuesto también más inversor ya me contarán ahora a ver que nos explican por qué no ya algunos anuncian inmediatamente enmienda a la totalidad qué sentido tiene pero tendrán que explicar ellos qué es por qué se precipitan tanto a la hora de criticar un presupuesto que no han conocido hasta ahora y que se resume de esta manera en términos de gasto y en términos de ingresos como hemos resumido también vamos bajando impuestos a medida que avanza y nuestro proyecto en esta legislatura es seguir y seguir reduciendo también impuestos porque gracias en buena medida a esa política estamos creciendo y creando empleo gracias quería preguntar al ministro perdona Mercedes es que íbamos escalonados y así cubríamos si te parece por orden bajamos un poco eso es a ver exacto en esta fila sí ahí a rosas eso es sí y ahora empezamos por aquí primero la izquierda no la izquierda periodística es una ubicación geográfica alguien tiene que estar a la izquierda ministro buenos días dos cuestiones siguiendo con el tema de infraestructuras yo quería saber si en este presupuesto que se ha incluido de 5.392 millones para infraestructuras en el 2017 están incorporadas las cantidades que el ministro Rajoy comprometió recientemente en Cataluña no recuerdo mal eran del entorno de mil millones por año quería saber si ya están ahí recogidas y luego respecto al préstamo que debe derivar el Estado al tesoro desde el tesoro a la seguridad social para la financiación de las pensiones me ha parecido haber una cifra de unos 10.000 millones en el libro amarillo quería saber si la hemos visto bien o si nos puede precisar un poco cuáles van a ser las necesidades de financiación que va a tener que cubrir adicionales de financiación que va a tener que cubrir el Estado gracias en infraestructuras para Cataluña efectivamente el programa que presentó el presidente de gobierno se sustenta en este presupuesto pero digamos que lo que avanza es avanzará de manera más decidida es en el presupuesto 2018 porque este es el presupuesto base hay que entenderlo como he hecho en la presentación de este presupuesto dentro de muy pocos meses nos volveremos a encontrar en esta sala presentando el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado para el año 2018 que es donde realmente entrarán con más firmeza estas cifras de inversión en el caso de Cataluña y en el resto de España o sea que ese es el programa que presentaremos y en el préstamo a la seguridad social pues significa en definitiva que la cifra lo que viene es a resolver la duda que se planteó el viernes pasado tras el consejo de ministros donde dije que no no iba a anunciar la cifra ahora la cifra es la que tienen ahí en términos de por tanto el fondo de reserva de seguridad social seguirá teniendo un volumen determinado no agotará su prestación en este ejercicio 2017 y lo que hacemos es que habilitamos un préstamo o un crédito del Estado para eso necesitamos aprobar la ley de presupuestos generales del Estado y necesitamos también emitir deuda pero ya dije que el sistema es neutro esto no significa que realmente estemos añadiendo deuda sobre la deuda prevista da igual bajar el fondo de reserva de la seguridad social o que el tesoro público emita más deuda el resultado es el mismo otra vez insisto en este concepto el resultado es el mismo lo que hacemos es que atendemos a que el fondo de reserva pues siga teniendo digamos una cierta cantidad una cierta holgura ¿está claro o sí? Solo mencionar que es una cantidad es un máximo como todos los de esos presupuestarios luego en función de la evolución de las cotizaciones de la seguridad social las necesidades que se tengan efectivamente se agotará o no esta cantidad de 10.000 millones de euros Perdón no me acaba de quedar claro el tema este de la seguridad social entonces no se va a seguir sacando del fondo de reserva sino que se va a tirar de este préstamo y se va a quedar la cantidad de 15.000 creo que es 8.000 en el fondo de reserva No, no se hacen las dos cosas hay 15.000 millones en el fondo de reserva de la seguridad social y además se prevé un préstamo por si la cantidad no es suficiente o sea que sí que se va a seguir sacando del fondo de reserva cuando haga necesidad pero no se va a agotar entonces no se va a agotar no se va a reducir entero a cero el fondo de reserva de la seguridad social la previsión entonces entonces va a depender la cantidad final que se preste desde el Estado hacia el sistema de seguridad social en función de cómo vayan evolucionando en el tiempo las cotizaciones sociales algún tipo de préstamo es necesario porque si no no hay suficiente para cubrir el desfase de seguridad social la cuantía final de esos 10.000 millones que se preste va a depender de cuánto se use del fondo de reserva pero no se va a usar entero y de cuánto sean las cotizaciones sociales a lo largo del año y por eso hemos previsto una cantidad que seguro cubra las necesidades del sistema de seguridad social y se emitirá deuda por estos 10.000 millones 10.000 millones sería el máximo de que se podría prestar para emitir yo le quería preguntar al ministro una reflexión después de los datos presentados el viernes cómo se sustenta esta previsión histórica de ingresos si por ejemplo se prevé crecer menos que en 2007 que es el año histórico anterior si realmente lo están fiando toda la inflación cuando desde el Ministerio de Economía se prevé que los precios acaben en el torno del 1 hay un plan B si no funciona esta previsión y también le quería preguntar si nos puede aclarar el presupuesto de la Comisión Nacional de los Mercados de la Competencia que está en la página 211 cae un 3.800 millones cuando este año está previsto que se extienda este organismo y se crean otros cuatro organismos que algunos dependen ahora de economía y el presupuesto de economía también cae no sé si este plan se aparca y no va a ser este año y luego le quería preguntar al Secretario de Estado de Hacienda por el presupuesto de la Agencia Tributaria se habla de 109 millones adicionales de lucha contra el fraude que no sé cómo se relacionan con el presupuesto del Ente si estas partidas estaban previstas otros años y también cómo se prevé que sea el número total de funcionarios ya que se habla de una partida excepcional de 780 millones en gastos de personal y la previsión de lucha contra el fraude Sí, bueno yo contesto a la primera de sus preguntas y paso la palabra al Secretario de Estado de Gastos y de Ingresos de Hacienda vamos a ver la previsión de ingresos se corresponde con el crecimiento del Producto Interior Bruto en términos nominales entonces cuando el Gobierno está diciendo que lo que se introduce como previsión de crecimiento es moderado quiere decir que el Gobierno está esperando que sea superior el crecimiento en términos reales y seguramente también el crecimiento en términos nominales que es lo que están todos los analistas y también el propio Banco de España actualizando a medida que avanza el año tenemos las previsiones digamos van aumentando mejorando sobre la previsión inicial por tanto la recaudación se deriva del crecimiento en términos nominales el agregado este año es el primer año en el que vamos a tener inflación después de varios años sin inflación entonces o defractor de PIB ya pues de cierta consideración no comparable con lo que ha ocurrido los años anteriores 2016 donde el defractor del PIB pues ha sido muy modesto hemos crecido la economía un 3,2 en términos reales y un 3,6 en términos nominales o sea ahora ya vamos hacia defractores de PIB superiores en todo caso es muy importante que el crecimiento económico en términos reales supere a esos defractores que es lo mejor que nos pasa porque eso quiere decir también que nuestra economía está creciendo de manera muy sana pero los ingresos tributarios se derivan de ahí de un escenario de crecimiento que va a la alza el dato de afiliación de seguridad social que hemos conocido esta mañana nos indica que se ha incrementado la afiliación en 600.000 en un año en marzo del 17 sobre marzo del 16 600.000 lo que viene a ser una tasa de incremento anual del 3,5% y entonces ¿qué quiere decir? que todo el crecimiento económico se está yendo a creación de empleo eso seguro pero tanto tanto o es que hay más crecimiento porque claro es que si no es que realmente entender que una economía está creciendo y yéndose todo el crecimiento al empleo es un en fin esto no es un tema estamos viviendo fenómenos económicos inéditos en nuestro país ya lo he dicho antes pero no es que no es inédito en nuestro país es que es en la economía mundial vamos o sea esto no ocurre realmente nada más que en la economía española por tanto lo que seguramente quiere decir es que el crecimiento es superior es lo que quiere decir y por tanto nuestra previsión de ingresos se sostiene en lo que ya estamos alcanzando que tienen ahí en el cuadro porque la caja de la agencia tributaria ya da determina un incremento de ingresos tributarios en términos homogéneos hasta febrero del 6,7% la intervención general del estado también lo tienen publicado todo eso lo tienen publicado en lo que es ejecución del estado en febrero lo tienen ahí en términos homogéneos que está creciendo a un 6,8% luego nuestra previsión pues se atiene a un año en el que la economía pues no va a desacelerar precisamente siempre que la política lo permita añado siempre que alguien no se cruce en esa recuperación siempre que efectivamente sigamos sentando las bases de la estabilidad política en nuestro país siempre que sigamos haciendo lo que tenemos que hacer y también los grupos políticos de esta cámara haciendo eso por supuesto es decir todo esto será realizable o no será realizable dependiendo de lo que constituía la estabilidad política por cierto estamos yendo bien en materia de estabilidad política estamos yendo bien yendo bien los objetivos de déficit son los que se han votado con una votación favorable como nunca antes había registrado en nuestra democracia 241 votos fue realmente una votación a favor como nunca y ahora traemos los presupuestos consecuencia de esa votación y lo que no tiene sentido es decir a priori que no me gustan los presupuestos cuando has votado el objetivo de déficit vamos a estudiar los presupuestos y dígame qué es lo que no le gusta o sea quiero decir pero no me lo haga un descarte a priori dígame qué es lo que no le gusta de estos presupuestos y sobre todo digan y precisen si lo que no le gusta es la recuperación creadora de empleo eso es la gran cuestión que tenemos por delante porque esa creación de empleo se está dando en toda España se está dando en nuestras ciudades en nuestros pueblos y por tanto es lo más importante que nos está ocurriendo y lo que tenemos que preservar gracias ministro respecto a la Comisión Nacional del Mercado y Competencia ha visto que es una cifra altísima son casi 4.000 millones de euros es porque en realidad son las partidas que van del presupuesto al sistema eléctrico y este año hay un pequeño ajuste porque se espera una recaudación un poco inferior de los impuestos ligados al sistema eléctrico y eso es lo que se transfiere a la Comisión Nacional del Mercado y Competencia lo que es gastos de funcionamiento propio es el presupuesto habitual que ellos nos envían y nosotros lo integramos en los presupuestos generales del Estado la partida es de proporcionada son 4.000 millones para un organismo es porque es desde el presupuesto sale a la Comisión Nacional que es la que gestiona la cuenta del sistema eléctrico que paga finalmente las actividades reguladas del sistema eléctrico y respecto al Ministerio de Economía al aumentar el gasto social se ha hecho un esfuerzo en todos los ministerios de apoyo a la actividad pero ese esfuerzo consiste en congelar las partidas que ya se gastaron el año pasado y hay descenso respecto al presupuesto inicial no hay descenso respecto a la ejecución del año 2016 Sí respecto a la pregunta que formulaba para intensificar las medidas de lucha contra el fraude permítame que nuevamente traiga a colación lo que significan los datos que la propia agencia tributaria ha vinculado fundamentalmente a un periodo récord como fue el año 15 que representó nada más y nada menos que en recaudación 15.664 millones de euros en lucha contra el fraude y que fue un año récord precisamente llevado a cabo por la agencia tributaria en medidas precisamente de lucha contra el fraude fiscal que en el año 16 ascendieron a 14.883 millones de euros prácticamente nuevamente en la barrera de los 15.000 millones de euros la dotación presupuestaria que incorporamos en el ámbito de este proyecto de ley de presupuestos generales del estado fundamentalmente lo que pretende es consolidar esa lucha contra el fraude fiscal con incremento de medios materiales de medios humanos pero también el desarrollo de la lucha contra el fraude fiscal en el ámbito interno y en el ámbito internacional como usted sabe hay compromisos vinculados a la propia OCDE en lo que significa nada más y nada menos que el foro global sobre transparencia e intercambio de información que sin lugar a dudas vincula al conjunto de la nación española y a los países miembros de la OCDE así también como los propios proyectos BEST concretamente 15 acciones de desarrollo vinculados igualmente en la propia lucha contra el fraude piense usted en transparencia fiscal internacional piense en la limitación de gastos financieros en definitiva lo que pretende el gobierno de España con la incorporación de esta medida presupuestaria es seguir dotando a la agencia tributaria de más y mejores medios materiales y humanos y al mismo tiempo seguir intensificando y consolidando esa lucha contra el fraude fiscal que a lo largo de los dos últimos años ha arrojado récords de recaudación gracias a la magnífica labor llevada a cabo por los profesionales de la agencia tributaria Gracias, ministro Quisiera saber si puede concretar la inversión territorializada para Cataluña Gracias pues lo tienen en el presupuesto lo tienen en la documentación de todas maneras le decía que a la una el ministerio de fomento va a explicar toda la política de su departamento que es la gran inversión porque también es la gran inversión de empresas públicas a DIF a ENA a Puerto del Estado que por tanto pues todo ello es lo que se les va a explicar pero vamos no sé si aquí podemos avanzar algún dato el conjunto de la inversión en Cataluña en lo que se puede territorializar de la inversión del conjunto del Estado ascenderá en el año 2017 en los presupuestos generales a 1.150 millones de euros si hacemos específicamente mención a lo que es el apartado de fomento que es donde yo creo que está la mayor parte de la cuestión pasa de una ejecución de 890 millones de euros a un presupuesto de 1.305 millones de euros pero estos datos que son del Ministerio de Fomento se los dará con mucha mejor precisión el Ministerio de Fomento Hola, qué tal buenas tardes yo quería preguntarles ustedes han dicho que se han fijado un tope de 10.000 millones de euros en los préstamos del Estado a la Seguridad Social si también tienen en mente un límite de cuánto como máximo querrían disponer este año del fondo de reserva otra cuestión en el libro amarillo veo que las inversiones reales caerían un 3,3% descontando toda la parte extraordinaria de defensa quería que valorasen este dato y después en cuanto a los mecanismos extraordinarios de liquidez me ha parecido entender que este año lo previsto para comunidades autónomas son 25.000 millones de euros no sé si es así o no sobre el el límite de ya lo ha explicado el secretario de Estado es que no podemos ni debemos precisar o sea realmente lo que la intención es no agotar el fondo de reserva de la seguridad social y para ello pues se habilita un préstamo del Estado que irá cubriendo las necesidades en el sentido de insuficiencia respecto de la evolución de las cotizaciones que por cierto están creciendo por primera vez en esta recuperación económica entre un 5 y un 6% están creciendo por tanto están creciendo y están recuperando y a partir de ello pues se determinará pero es que el valor que se le da al fondo de reserva es si me permite la expresión exagerado si es que el fondo de reserva fue creado por un gobierno del Partido Popular en el que estaba aquí en les habla el fondo de reserva este y resulta que se ha convertido en un axioma político de primer nivel vamos es que no se lo merece las pensiones están garantizadas por el Estado las pensiones están garantizadas y serán suficientes y mejorarán por el crecimiento económico y el empleo por las cotizaciones eso es lo que siempre hemos entendido no por el fondo de reserva el fondo de reserva es un superávit que registra el sistema de seguridad social con el que compra deuda del Estado esa deuda del Estado lo que significa es que el Estado en vez de tenerla emitida contra un tercero lo tiene contra la seguridad social y la seguridad social ingresa los rendimientos de esa deuda que es otra forma de financiar a la seguridad social con los intereses de esa deuda esto es lo que es es un sistema por tanto entre administraciones y ahora resulta que cuando ese sistema entre administraciones lo que estamos garantizándolo es con una financiación de deuda pública que hay que hacerlo así por razones legales pero no tiene efecto económico como estamos insistiendo pues es objeto de debate político que la verdad es que los creadores de ese fondo de reserva nunca pudimos pensamos que esto iba a ser objeto de semejante debate y de semejante cuestión insisto las pensiones están garantizadas por el Estado las pensiones se van a cobrar y no hay ninguna duda o sea respecto de ello y el déficit que tienen hoy las pensiones es porque el gobierno las ha subido además del crecimiento vegetativo es que ha sido así incluso en el peor año que fue el 12 subimos las pensiones un 1% y aparte del crecimiento vegetativo por lo tanto es una decisión política es una decisión política haber provocado un déficit pues bueno leiganlo como quieran o sea pero quiero decirles que los pensionistas son fundamentales porque es la cohesión social de España y es realmente el gran pacto intergeneracional en un sistema de reparto como es el nuestro por lo tanto eso es lo que está garantizado y ahora el pacto de Toledo lo que hará será llegar a acuerdos en los que por supuesto vamos a trabajar todos con la mejor intención para habilitar los mecanismos de financiación del futuro de las pensiones a partir de la ley vigente que es la ley del factor de sostenibilidad pero eso le decía pero es que con toda tranquilidad es que no sé de dónde vienen las dudas de las pensiones me resultan hasta asombrosos o sea si usted coge el cuadro del déficit de las administraciones públicas de España cuadro número 6 entonces ¿qué deuda tiene que emitir emitir perdón ¿qué deuda tienen que emitir los agentes de ese cuadro que es el déficit los componentes del déficit pues tendrán que emitir la deuda para financiar los déficit eso hay que eliminar los déficit hay que bajar los déficit por eso para no tener que emitir deuda por tanto eso es lo que está ahí lo que está pintado en ese cuadro en ese escenario ¿qué estamos diciendo? pues que existe un déficit de la seguridad social que es de lo que está tratando el pacto de Toledo insisto pero es que convertir al fondo de reserva en la caja garante del fondo es que no sé quién porque ni los autores fui uno de ellos vamos lo tienen delante imaginamos nunca que iba a convertirse en el garante de las pensiones en España vamos es que las pensiones son 131.000 millones de euros y el fondo ha estado como máximo en 70.000 diciendo eso no daba para pagar ni la mitad de un año o sea quiero decir entonces ¿por qué le damos esta polémica? es que no se entiende o sea francamente no lo entiendo en términos de concepto de concepto económico y de financiación del sector público ese es el déficit de la seguridad social en el total de las administraciones públicas y por tanto tenemos que financiar el déficit que es el 3,1% y luego financiamos dentro dentro ¿qué hacemos con los mecanismos especiales de financiación con los territorios? pues financiamos a los territorios a los que no pueden acceder al mercado porque para eso es el Estado para eso está el Estado no para cubrir como dicen algunos que son ineficientes que son derrochadores que no que no que estamos cubriendo y exigiendo el cumplimiento de la ley de estabilidad porque no pueden ir a mercado y nuestra obligación es abaratar esa financiación yendo a mercado es una operación de reestructuración de deuda y eso es lo que estamos haciendo y lo estamos haciendo y por tanto es nada más natural que para eso estar Estado para cubrir al resto de los agentes económicos o sea por tanto no se entiende bien este debate que quizás es que no nos hemos explicado bien antes no lo digo yo también primero que fui no sé creamos este fondo de reserva pero la verdad que nunca pensamos que el fondo de reserva iba a ser el garante último de las pensiones es imposible o sea por el montante ya puede usted duplicar aportar a no ser que ofrezca una capitalización en unos niveles que realmente haría que el sistema bueno es absurdo porque para tener unas rentas así pues imagínese el nivel de capitalización que tendrías que tener vamos por tanto en el sistema de pensiones que quede claro por tanto y a partir de ahí que podamos avanzar en el pacto de Toledo porque yo creo que ese compromiso es muy positivo para todos si en cuanto a la dotación que consta en el presupuesto es verdad que hemos hablado de que las necesidades comunicadas por las comunidades autónomas se elevaban a un total bueno casi 26.000 millones de euros y por parte de entidades locales mil y la dotación que consta en presupuestos es inferior porque la financiación se nutre también de las amortizaciones de los préstamos que hemos dicho que los préstamos se conceden a diez años y las amortizaciones anuales que van realizando las comunidades autónomas y entidades locales de estos préstamos se ingrosan en el volumen de recursos cuyo total viene a dar cobertura a esas necesidades Sí, ministro decía usted en su primera intervención que lo que no estaba en este presupuesto estaría en el del año que viene que lógicamente es el presupuesto capital de la legislatura usted pretende llegar porque así le obliga en la Unión Europea a un déficit del 2,2% en el año 2018 y abandonar el protocolo de déficit excesivo ¿cómo piensa lograrlo si en paralelo tiene que hacer una reforma del sistema de financiación autonómica en el que todas las comunidades se sienten ahora maltratadas y por tanto consideran que necesitan más recursos y a la vez tiene que encajar una reforma urgente de la financiación de la seguridad social eso por un lado y por otra parte en este presupuesto en el plan que dibuja para la legislatura de comportamiento del empleo público habla de reducir la tasa de temporalidad en la función pública creo que ha dicho a tasas del 8% 8 o 9% me gustaría saber si cree que debe cundir el ejemplo en el sector privado o si cree que amerita alguna modificación normativa para que en el sector privado la tasa de temporalidad viaje hacia esas tasas gracias en primer lugar la legislatura tiene mucho ritmo nos hemos propuesto una reforma de la financiación de las comunidades autónomas en este ejercicio hemos promovido no solo de las comunidades autónomas de las corporaciones locales hemos promovido los comités de expertos y yo quiero recordar esta mañana que si lo hemos fijado en este ejercicio es porque así nos lo han pedido presidentes autonómicos del Partido Socialista quiero decir que por tanto tenían especial prisa y quiero decirles que realmente es coherente por tanto que nos demos todos prisa pero a petición de de otra parte la petición no he tenido podríamos haberlo planteado con más tranquilidad a lo largo de la legislatura lo hemos hecho todo para el 17 no está mal todo para el 17 para entendernos he dicho también mucho lisa y llanamente todas las pelotas en el aire bien todas las pelotas en el aire para el 17 pero yo lo que pido es coherencia a todos si estamos haciendo una reforma de financiación autonómica como es imposible que la haga el gobierno el gobierno la tiene que pactar con todos los grupos políticos y la tiene que pactar con los gobiernos autonómicos la mitad de ellos son del gobierno socialista ergo habrá presupuesto 2018 incorporando los resultados de financiación autonómica y local con el permiso del Partido Socialista que ese es el debate que deberían tener realmente y tendremos en esta ocasión en esta cámara para entendernos porque es que si no ¿de qué sirven las fechas? las vamos a cumplir es que es voluntad del gobierno no voluntad del gobierno no el gobierno no puede hacer su propuesta pero como no estoy acordada ya me contarán ustedes dónde va la propuesta y por tanto es responsabilidad de todos que es esta legislatura esta es la legislatura responsabilidad de todos y insistamos por tanto que esto no es una cuestión y por eso he hablado esto es un presupuesto importante 2017 sí pero cuando se apruebe este presupuesto a la semana siguiente estamos en el techo de gasto conocido y por tanto en julio estamos aquí en esta cámara debatiendo el presupuesto perdón el techo de gasto los objetivos de déficit y los límites de gasto del Estado y qué ocurre que los mismos que van a decir que no al presupuesto 2017 te van a decir que sí al siguiente esto empieza a ser interesante el escenario pero no son los mismos que querían que hiciéramos la financiación autonómica y local pues eso pues eso son los mismos pues vamos a ponernos de acuerdo ya y hablar claro a la sociedad española porque es que si no no se entiende bien que es exactamente cuando estamos consiguiendo un arranque de legislatura coincidiendo ¿le va mejor o peor cuando coincidimos a España le va mejor el crecimiento económico la creación de empleo está ahí la reducción del déficit público España está ganando confianza en el plano europeo que también está complicado y España está ganando confianza a los ojos del mundo y por tanto le va mejor o peor pues eso es la consideración que viene ahí no la cifra por eso decía no la cifra no la cifra que aportemos tiene que ser coherente con la reducción del déficit público porque no se puede llegar aquí votar un objetivo de déficit público y luego decir a mí me da igual usted ponga la cifra que eso para eso está usted en el ministerio hombre no no le da igual eso nada vamos todos o vamos todos juntos ahora que estamos en la semana santa nos vamos en la misma procesión o no llegamos a ningún sitio para entendernos en términos de comunidades autónomas de conocimientos locales entonces sí que no tiene vuelta de hoja o vamos todos por eso decía o no no es que te voy a pedir tal pues no me puedes pedir lo que no tengo o sea quiero decir ahí está la recaudación ahí está la evolución económica del país y por tanto y la bajada de paro que por cierto se está produciendo en todas las comunidades autónomas también en las comunidades autónomas gobernadas por fuerzas políticas diferentes del Partido Popular ¿no? se está produciendo o no se está produciendo pues eso es lo que tenemos que preservar en todo este debate en todo lo que es la financiación autonómica y ser constructivos y yo estoy convencido de que estamos ante una oportunidad podemos conseguir ser constructivos pero tengamos en cuenta de lo que estamos hablando de eso estamos hablando no de de que aparezcan recursos que no existen que no existen esos recursos y entonces los recursos son los que tenemos sobre la mesa sobre los que nos vengan de ese crecimiento económico o los que nos vengan de otras propuestas si alguno propone subir determinado impuesto pues que lo explique lo tendrá que explicar oiga yo quiero subir estos impuestos para poder traer más dinero para este fin o tal lo explique o sea estamos en el momento de las explicaciones y de buscar esas coincidencias y ya veremos los demás que opinamos a ese respecto pero insisto en que este es este es el momento político que yo creo que además es un momento político de mucho contenido realmente y un momento para hacer efectivamente mucha política de mucho contenido y luego ya la temporalidad vamos a ver es que no es lo mismo o sea no es lo mismo es que un empleador público no es un empleador privado esto si nos entendemos no se trata de funcionalizar es que un empleador público no es un empleador privado entonces no es lo mismo la naturaleza del servicio que se realiza no es la misma y entonces esa condición debe ser por tanto diferente no es es un concepto diferente no tiene por eso decía ni parangón ni ejemplaridad de nada es que no es lo mismo y todas las funciones son fundamentales pero no existe ningún país donde no funcione bien el Estado el Estado tiene que tener una eficiencia en la prestación de sus servicios públicos y eso exige también una política de personal que trabaja en el Estado por tanto eso es así y esa comparación tal con la privada pública es que no tiene que ver es que es un error el Estado no es una empresa el Estado tiene que favorecer que haya empresa en España que no es lo mismo pero la función que realiza el Estado no es equiparable a la de una empresa no tiene cuenta de resultados de este tipo la cuenta de resultados es ofrecer unos servicios públicos de calidad servicios públicos que no hace la iniciativa privada por tanto son cosas diferentes y lo que no tiene sentido es que el Estado pues eso como empleador público pues tenga unas premisas unas condiciones equiparables a las que tienen otros que por razones de la propia naturaleza de su actividad de su negocio pues pueden tenerlo en sí mismo pero el exceso de temporalidad para España es malo y por eso tenemos que celebrar datos como el de hoy donde lo que incrementa es la contratación fija un 18% esta mañana que es otro de los datos que hemos conocido esta mañana y eso es muy importante que efectivamente lleguemos porque eso da también más calidad a todo el empleo pero en el empleo público es que esas tasas de interinidad es que no son aceptables sencillamente no tienen ningún sentido y por tanto eso es lo que vamos a corregir con el acuerdo con los sindicatos de la función pública Buenos días señor ministro quisiera saber cómo evoluciona este año la presión fiscal y la presión tributaria respecto del PIB ya que tienen cerrado el ejercicio 2016 entiendo que la comparación es más fácil y luego ha mencionado usted que todo el crecimiento de la economía va casi directamente a la creación de empleo si esto fuera así querría decir que no mejora la productividad de la economía española gracias por eso permítame que añada repita lo que ya decía o que estamos creciendo más porque realmente es lo que puede estar ocurriendo y lo sabremos digamos pasado un tiempo porque es así es que la coincidencia lo que está claro es que no hay desaceleración eso es lo que está clarísimo y es lo que por eso la revisión al alza de todas las previsiones de todos los pronosticadores que se está produciendo lo que está claro es que no hay en esta primera parte del año esa desaceleración y por tanto eso explica que estemos ante creaciones de empleo tan importantes y luego también se van incorporando nuevos sectores el dato no he tenido tiempo de estudiarlo no hemos tenido tiempo de analizarlo por dentro pero el dato de afiliación a la seguridad social pues claro a medida que se van incorporando nuevas actividades en el ciclo va madurando el ciclo expansivo y se van incorporando nuevas actividades y entonces seguramente esas actividades tienen otro concepto que no puede juzgar generalizar con la productividad pero tiene razón en el sentido de claro si se va todo el crecimiento económico a la creación de empleo pues esto es una creación de empleo sin ninguna productividad lo cual es un poco extraño también en términos económicos un poco extraño porque en eso en fin que eso ocurra está ocurriendo sobre estas cifras pero en fin ya veremos cuando se revisen todas estas cifras lo que mostrará es que el crecimiento económico es superior como también está demostrando la propia evolución de la recaudación perdón la otra la presión fiscal si la tienen en los ingresos consolidados la página 7 la tienen la completa la tienen ahí la tienen en la página 7 en el gráfico pero lo tienen en cifras también numéricas ahí en la total en la presión fiscal entendiéndola como ingresos totales que es la más completa no presión fiscal en sentido estricto es el total de ingresos que tienen nuestras administraciones públicas y que han tenido en el año 2016 donde ven que baja que baja respecto del del 15 que también baja con crecimientos económicos importantes ¿por qué baja? porque hemos bajado los impuestos es que hemos bajado los impuestos como nunca antes se había bajado en España por cierto que nunca se habían bajado los impuestos en esta intensidad lo dice quien también tuvo el honor de estar en los gobiernos que bajaron en el año 99 en el año 2003 es que la bajada es del orden del triple o el cuádruple de la bajada del 2003 en el IRPF es que nunca bajamos los impuestos con esta intensidad y por tanto eso se nota en la evolución del total de los ingresos sobre el Producto Interior Bruto que lo tiene ahí y la proyección que es muy moderada como ve para el 2017 aun contando con esos ingresos nuevos que hemos descrito el total de ingresos de administraciones públicas no aumentaría mucho como están viendo Sí hola buenas yo tenía dos preguntas la primera estaba relacionada con las cotizaciones sociales las presupuestadas con respecto a las de a las de 2016 caen un 5,7% esto a pesar de la mejora del empleo de la que se está hablando y de la que se está registrando a pesar de la buena evolución de todos los datos en este sentido cómo se explica que siga cayendo o que siga cayendo la previsión de ingresos por cotizaciones sociales y luego en segundo lugar en cuanto al papel del FRO me gustaría preguntar si el Estado o si el Ministerio de Hacienda tiene previsto o ha incluido en estos presupuestos alguna partida de ingresos relacionada con la posible privatización parcial como anunció el Ministerio de Economía de Bankia no sé si está previsto en estos presupuestos o no se contempla nada en este sentido gracias respecto a esto último no se contempla nada y de cotizaciones a la seguridad social lo tienen ahí en el capítulo de seguridad social pero no habrá bajada lo que pasa es que lo estará comparando con el presupuesto inicial sabe del 16 eso es respecto a ejecución hay un incremento ahora no recuerdo exactamente pero en torno del 6% que eso es consistente con el incremento de recaudación de IRPF que se espera de los salarios respecto a la ejecución real del año 2016 hay un crecimiento del 6% respecto a la ejecución real de cotizaciones en el año 2016 sobre el presupuesto inicial si hay caída lo cual significa que seguramente el presupuesto inicial pues fue demasiado optimista como en otras figuras tributarias pero respecto a la ejecución real se espera un crecimiento del 6% que está en línea con lo que se espera de recaudación de IRPF por retenciones del trabajo eso es y se debe a esa creación de empleo y a medida que mejore la masa salarial pues también obviamente se reflejará tanto en el impuesto sobre la renta de la persona física como en las cotizaciones sociales hola hola ah vale perdón buenos días tenía dos preguntas de la parte de ingresos por un lado no sé si se contempla los 500 millones que estaban en el plan de estabilidad del puesto medioambiental no sé si aunque no se han creado ninguna figura y los presupuestos no pueden crearlo pero si se contempla en los ingresos ese incremento de impuestos de ingresos perdón y luego también en los beneficios fiscales hay una reducción muy importante en el tema en el impuesto de sociedades y sobre todo en las deducciones hay más de de casi la mitad del 50% no sé a qué se refiere eso o por qué se produce gracias en la previsión de ingresos nosotros no hemos contemplado lo que significa la introducción de los 500 millones de euros en materia de fiscalidad concretamente medioambiental porque teniendo en cuenta lo que significa el crecimiento económico que tenemos previsto e igualmente también la evolución desde el punto de vista de lo que va a significar la recaudación de ingresos tributarios como consecuencia de ese crecimiento y actividad económica tanto las figuras tributarias esenciales léase tanto renta como IVA y por supuesto también sociedades así como también la propia imposición especial vinculada a impuestos especiales van a determinar una recaudación tributaria que nos haga cumplir en materia de previsión de ingresos con los objetivos que habíamos contraído en este caso con la propia Unión Europea en el marco del programa de estabilidad por lo tanto no contemplamos evidentemente lo que significa esa previsión de ingresos como tampoco hemos contemplado porque no podíamos hacerlo desde un punto de vista material la famosa previsión de ingresos que se había establecido vinculada a los 200 millones de euros en el ámbito de impuestos de las bebidas azucaradas porque por ley de presupuestos generales del Estado materialmente es imposible llevar a cabo la creación y dotación de figuras tributarias nuevas por lo tanto no hay previsión de ingresos ni en lo que se refiere a la pregunta que usted ha formulado vinculada a la imposición medioambiental ni a la segunda consideración que el hecho y respecto a lo que significan fundamentalmente las reducciones que operen sobre base imponible o deducciones en cuota vinculadas al ámbito de la imposición de personas jurídicas empresas en el ámbito del impuesto de sociedades nosotros mantenemos actualmente lo que significan las deducciones que habíamos establecido conforme a la normativa vigente no más allá de lo que significan las reformas estructurales que hemos introducido como consecuencia del adelanto de pagos fraccionados vinculados al propio impuesto de sociedades en virtud del real decreto ley y sin que haya ninguna otra modificación desde el punto de vista tributario prevista concretamente en este proyecto de ley respecto a esa figura tributaria Ahora, decirles también que en España nunca hemos tenido un impuesto sobre sociedades como el que tenemos ahora nunca con un tipo nominal del 25% tenemos esas deducciones a las que se refiere usted a deducciones de I más D más E pero es que tenemos los fondos de reserva los fondos de capitalización y por tanto nunca hemos tenido un impuesto así como el que hoy tenemos en España y que además es un impuesto que precisamente contempla contiene la derrabación en I más D más E precisamente para que se utilice por el sector privado y para favorecer y fomentar que sea la iniciativa privada la que desarrolle la política fundamental de investigación desarrollo e innovación que se realiza en España tenemos los incentivos fiscales mejores de la OCD insisto pero también acomodados a una estructura de impuestos sobre sociedades como nunca habíamos tenido antes en la historia de nuestra democracia nunca quiero recordarle que en anteriores etapas de nuestro propio gobierno el tipo impositivo de sociedades estaba por encima el 30 y nadie decía nada y ahora que tenemos este impuesto sobre sociedades hay algunos que siguen todavía diciendo no sé qué o sea realmente insisto nunca hemos tenido un impuesto sobre sociedades como consecuencia de la reforma tributaria que hicimos a finales del 14 de esta naturaleza y también lo que queremos es que obviamente contribuya a la recaudación total de nuestro sistema tributario Sí, ministro buenos días quería preguntarle por la importancia real que le concede el gobierno a la superación del procedimiento de déficit excesivo a partir del año que viene y por las consecuencias prácticas que eso va a tener para lo que es la gestión de la política económica gracias Pues le concedemos mucha importancia hoy somos el único país de la Unión Europea que sigue sometido a este procedimiento porque tenemos un déficit demasiado alto y por tanto le concedemos la máxima importancia eso permite reducir además la prima de riesgo país estamos convencidos de que ahí vendrá reducciones mayores lo que también además de favorecer al presupuesto del Estado lo que hace es favorecer la financiación de nuestras empresas de nuestra economía que siempre está referenciada de alguna forma a la prima de riesgo país por tanto le damos la máxima importancia y yo creo que es muy bueno que haya un convencimiento general de que el año que viene España va a salir de ese procedimiento de déficit excesivo ya nadie lo duda nadie lo pone en duda nadie lo pone en cuestión eso es sobre todo digamos en términos antes de presentar los presupuestos del 2018 que nadie lo dude por el crecimiento económico pues es muy muy positivo y de esa manera estamos ayudando a fortalecer el círculo virtuoso de la economía que también implica mejorar la financiación de nuestras empresas y de esa manera favorecer la inversión y la creación de empleo buenas tardes tenía dos preguntas una me ha parecido ver en el libro amarillo en alguna parte que las comunidades recibirán en torno a 5.000 millones más del sistema de financiación el año que viene teniendo en cuenta que tienen que reducir el déficit solo en una décima podemos concluir que las comunidades podrán aumentar el gasto público desde 2012 y en segundo lugar me gustaría si me pudiera responder si podemos considerar que todas las partidas de gasto que crezcan menos que el PIB nominal podemos considerar que están siendo ajustadas ya que pierden peso respecto en el PIB muchas gracias eso no lo he entendido que todas las partidas de gasto que crezcan menos que el PIB nominal podemos considerar que están siendo ajustadas porque pierden peso No, todos no lo que vuelvo al gráfico este que tienen ahí y por tanto es decir al tener más actividad económica como los objetivos los estableces en función del Producto Interior Bruto es decir con el mismo gasto o creciendo el gasto si el PIB nominal crece un cuatro nos quedamos en cuatro nos quedamos ahora en cuatro para no complicarlo más ya veremos entonces quiere decir que puedes incrementar hasta un dos por ciento el gasto ni siquiera con ese gasto y el gasto pierde peso en el Producto Interior Bruto y por tanto te ayuda esa pérdida de peso gastando más a reducir los objetivos de déficit entonces fue lo que hicimos ya en nuestra anterior etapa cuando fuimos gobierno y eso era posible porque de esa forma también lo que estás haciendo es favorecer esa calidad del crecimiento económico que te lleva a que tengas tanta creación de empleo luego decirles esos son los objetivos de déficit que siempre según la gobernanza europea pero la ley de estabilidad que tenemos en España vigente la ley orgánica de estabilidad presupuestaria y estabilidad financiera el cumplimiento de los objetivos no solo es el cumplimiento del objetivo del déficit es cumplimiento también del objetivo de deuda y la regla de gasto y la regla de gasto entonces el límite lo establece la regla de gasto que es el aumento por tanto en la que limita que aunque tengas más recursos no puedes incrementar el empleo de esos recursos por encima de lo que determina la regla de gasto y esto es también lo que ha permitido en España sanear sanear miles de administraciones públicas y teniendo digamos vigente entre nosotros los criterios de gobernanza europea estrictamente estos son los criterios de gobernanza lo que hicimos también introduciéndolo en el año 2012 por tanto pero no las comunidades autónomas en media tienen que reducir más porque su déficit medio que hemos cerrado estaba en el 0,83 media y por tanto tienen que reducir más la media y otras que seguro que bajarán de los déficits porque la regla de gasto no les va a permitir gastar lo que van a tener en términos de nuevos ingresos por tanto la ley de estabilidad seguirá funcionando operativa y de esa manera estar haciendo una gran contribución a lo que es la estabilización económica la reducción del déficit en nuestro país Hola buenos días María Tadeo de Bloomberg mi pregunta es para el ministro Montoro a lo mejor peca de simplona pero yo creo que es la pregunta que nos estamos planteando todos el gobierno en el mejor de los casos cuando cree que se puede aprobar este presupuesto y en el peor de los casos cabe la posibilidad de que directamente se plante y se mantenga esta prórroga desde que entra el día de hoy en esta cámara en el Congreso de los Diputados el plazo de aprobación normal vienen a ser tres meses que se puede reducir una semana es decir tres meses menos una semana usted ve que las fechas ordinarias de presentación de los presupuestos generales del Estado en el último trimestre usted ve que la votación final del Congreso se realiza en torno a Nochebuena ha habido muchos años que se han realizado en la última los últimos días de diciembre y hay otros que se ha cortado algo y un poco antes de Nochebuena ya se estaba votando pero digamos ese sería el calendario una ley de esta importancia no se digamos no se puede abreviar más el calendario ¿cuáles son los hitos en ese calendario? las fechas están primero la presentación de enmiendas a la totalidad que ya han sido anunciadas varias antes de conocer el presupuesto lo cual en fin espero que lo refuercen después de conocerlo porque es que claro esto de anunciar enmiendas a la totalidad de esta manera supone una discriminación un prejuicio en fin que ya me explicarán después ya cuando tenga que defender el proyecto de ley ante ellos ya se lo preguntaré oye ¿tú por qué decías que presentabas una enmienda a la totalidad con independencia de lo que trajéramos aquí o no si lo que estamos aportando a la cámara tiene el contenido de que has coincidido con nosotros en el objetivo de déficit y demás pero bueno ya van a defender toda la política muchas veces se resume pero no debería resumirse tanto los que estamos en otra en otra faceta de la política que no es hacer titulares de estos todo el día me da igual porque lo trae un gobierno del Partido Popular oye si nos ponemos así no hay legislatura claro tenemos que entender o no lo estamos entendiendo pues sí lo estamos entendiendo pues es lo que lo positivo nos estamos entendiendo lo estamos entendiendo con grupos políticos y por tanto tenemos que hacer todos el esfuerzo de entendernos y el gobierno lo está haciendo y está consiguiendo ese esfuerzo por llegar a coincidir y eso es lo que yo espero que realmente llevemos y aportemos en una legislatura de estas características porque lo demás si no bien los hitos son la presentación a la enmienda a la totalidad que la debatiremos el 3 4 de mayo el 4 de mayo tendremos una votación se envía el proyecto que superaremos que superaremos esa votación entonces es decir rechazaremos las enmiendas a la totalidad que ya han anunciado también que van a ser distintas bueno faltaba más solo faltaba que fueran unificadas entonces van a ser diferentes supongo que será porque tienen motivos diferentes pero claro es que esto de presentar enmiendas a la totalidad antes de conocer el presupuesto tiene este tipo de como he visto ya la originalidad de que hay varios grupos en esta cámara que han anunciado que la va a presentar pero no va a coincidir con el otro lo cual tiene también mérito porque sin conocer el presupuesto no vas a coincidir con el otro es decir te da igual porque no da igual es que estas cosas son las que hay que evitar en una democracia yo por sistema no por sistema no si cuando hay una obligación de entenderse pues es al contrario la lógica es toda la contraria entonces vamos a ver si encuentras razones uno y otro para coincidir no para discrepar pero bueno superamos la moción el proyecto de ley va a comisión en comisión depende de lo que sería digamos la agrupación del voto que ha permitido rechazar en menos a la totalidad porque obviamente el grupo parlamentario popular también con los grupos que lleva dentro cualigados UPN y Foro pues no suma para rechazar ¿no? con lo cual eso también entonces no hace falta hacer mucho powerpoint ¿no? entonces no suma y entonces hay que hacer la suma con los otros y por tanto si rechazamos la enmienda a la totalidad lo que hace es que la comisión analiza el contenido con las enmiendas de los grupos y esto vuelve vuelve las enmiendas vivas las rechazadas en la comisión y el dictamen completo de la ley vuelve a pleno con lo cual en el pleno hace falta mayoría ¿no? hace falta por lo menos reunir 176 votos o que alguien se abstenga vamos no hace falta 176 si se abstienen porque esto es así ¿no? muchas veces otra vez la suma no es exactamente esa basta que te abstengas entonces si te abstienes y los otros suman bastantes pues con eso ya apruebas por eso decía que me hace falta también si me permiten la expresión intensificar tanto tu ánimo constructivo que te lleva a votar a favor no, no no hace falta que votes a favor te abstienes entonces te abstienes y ya con eso pasa el presupuesto ¿entiendes? o sea que decir no te es que los veo muy aferrados ¿no? a la idea tal diciendo ¿cómo voy a votar a favor? no, no no hace falta que votes a favor te abstienes insisto que es una gran figura parlamentaria abtenerse es que es democracia pura es democracia pura abtenerse por tanto tenemos que facilitar que haya presupuesto que no es lo mismo entre otras razones por lo que hemos dicho aquí porque hay 5.300 millones para las comunidades autónomas y por tanto hay muchos motivos porque hay muchas subidas porque depende mucho empleo público depende muchas cosas de estos presupuestos y por tanto lo que insisto es que hay que facilitar esa votación la votación es en el pleno otra vez que será a finales de mayo y superado el pleno del congreso va al senado y ya en el senado lo que lo que se acomode en forma de enmiendas tal tiene que volver a pleno del congreso pero eso será como muy pronto como ve pues la tercera semana de junio en un pleno estará aquí sometido a la vuelta del congreso y la semana siguiente el consejo de ministros aprobará el conocido como techo de gasto que son los objetivos de déficit y el límite de gasto del estado del 18 lo cual también a la semana siguiente lo que quiere decirles que también la lógica política es decir no mira este presupuesto no me gusta pero al siguiente si el siguiente está ahí en la puerta y entonces es la consecuencia del actual presupuesto y por tanto estas son las fechas electorales que tenemos electorales quiero decir que hay calendarios electorales de por medio y demás pero lo que tiene que haber sentido la responsabilidad por parte de todos los grupos a la hora de promover votaciones que lo que faciliten auspicien es que tengamos presupuesto porque la semana siguiente tenemos el límite de gasto y si no se aprueba el límite de gasto cuando lo traigamos en julio pues estaremos otra vez como estábamos en diciembre si nos mecanismos financieros especiales no podemos arbitrar nada estamos paralizados entonces eso es lo que hay que por eso decía pedir responsabilidad a todos y meter en el argumento político a lo mejor no cabe en una frase de diez segundos pero se entiende se entiende en el sentido de diálogo ven en la frase de diez segundos pero insisto en la explicación de fondo en términos políticos porque es que realmente es muy importante para dar continuidad a una legislatura para no impedir la recuperación económica y la creación de empleo que está viviendo España que es nuestra gran tarea y esa tarea es común desde luego a la gran mayoría de los grupos políticos presentes en esta cámara sí señor ministro abundando en esto y pensando en el debate de las enmiendas a la totalidad usted acaba de afirmar que lo superarán quiere eso decir que ya tienen un pacto cerrado con el PNV me gustaría saber cuál es la situación política ahora mismo y al hilo de esto también quería preguntarle por uno de sus socios parlamentarios Unión del Pueblo Navarro hace unas semanas escasamente este partido estaba en el no a los presupuestos generales sin embargo ayer ya anunciaron que votarán sí qué ha cambiado qué partidas van a incluir de las que solicitaban cómo ha sido esa negociación gracias estamos negociando con todos y también con los coaligados como ven vamos o sea a veces la negociación con uno mismo es la más difícil en el sentido también de ser coherente con lo que significa tener el mismo objetivo político y yo no voy a añadir nada sobre lo que ya ha dicho el presidente también un acto público hace pocos días relativo a que él ha dicho que tenemos 135,5 votos también esta expresión entonces es decir bueno exactamente sería que confiamos en tener confiamos en tener pero deben ser los grupos políticos los que expliquen dónde está su satisfacción no debe ser el gobierno porque lo que hace el gobierno es precisamente hacerles coincidir pero son ellos los que deben explicar los ciudadanos lo ha hecho con toda claridad con toda rotundidad ha dicho que que él mantendrá el pacto sobre estos presupuestos durante toda la tramitación lo ha dicho que por supuesto porque tiene plena satisfacción plena coincidencia con los objetivos del presupuesto y lo ha hecho a partir de ahí pues seguro que los próximos días o semanas pero los próximos días también nos van a traer novedades sobre lo que es la coincidencia en estos presupuestos pero ya tienen en el contenido del propio proyecto de ley ya tienen motivos para coincidir y yo prefiero que sean esos grupos políticos los que vayan explicando por qué quieren votar junto al grupo parlamentario popular que es el que sostiene al gobierno y por tanto prefiero claramente que sean ellos los que vayan dando esos motivos pero todo eso los motivos que explicarán ahora pues estarán en el presupuesto luego nos queda mucho tiempo todavía en términos de lo que será la negociación y las negociaciones propias de la tramitación de una ley tan importante como esta solo una aclaración si no me equivoco ahora mismo no pueden disponer de más fondos del fondo de reserva por el límite del 3% entonces no sé si eso lo han negociado ya o cómo se va a articular porque dicen que van a tomar una parte del fondo de reserva pero hasta donde entiendo la legislación establecida impide tomar más del 3% que es algo que hasta ahora habían extendido pero no sé si lo van a extender más si lo han negociado cómo lo van a hacer no lo vamos a cambiar no hay un propósito por parte del gobierno de cambiar la ley de cambiar ese límite no hay porque además ese límite no tiene ningún sentido ni proponer cambiarlo tendríamos que negociarlo el pacto de Toledo está abierto y por tanto debe ser en el pacto de Toledo donde se lleven adelante las consideraciones pero no hay por qué modificar ello como hemos explicado ya es decir esto dependerá de la evolución de las cotizaciones ya veremos los recursos que necesita y por tanto la financiación vendrá de la deuda del tesoro o sea sin cambiar los actuales límites legales en la ley de presupuestos no se produce una modificación del límite total ese queda en la ley de seguridad social lo que sí se establece es que durante los 17 y 18 se podrá disponer de más de ese límite del 3% y lo determinará el consejo de ministros en función de las necesidades y el resto habrá de completarse con el préstamo de seguridad social es evidente que se necesita aprobar la ley de presupuestos para poder hacer esa transferencia desde el Estado hacia el sistema de seguridad social lo ha explicado antes el ministro si el problema es en realidad hay subsectores que tienen déficit la seguridad social no puede emitir deuda la emite el Estado por ella y luego la transfiere y para eso necesitamos una ley de presupuestos nos vamos ya a la penúltima fila yo quería preguntarle por el presupuesto de investigación veo que crece pero veo que en realidad solamente crecen los gastos financieros veo que baja el presupuesto del CSIC y del Instituto de Salud Carlos III entonces lo que quería saber es cómo termina de casar eso con esa gran oferta de empleo público y de estabilidad del empleo o es que no va a entrar el sector investigador en esa estabilidad Lo que baja es nuevamente el gasto que se ejecutó el año anterior que será menor que el consolidado nosotros no hemos hecho ningún ajuste de gastos respecto a lo ejecutado efectivamente por parte de ninguna actividad del Estado y específicamente en investigación lo que hemos hecho es consolidar el gasto especialmente el gasto corriente que se había ejecutado en el año anterior y sobre eso añadir partidas adicionales para el caso de Imasde 500 millones de los cuales 20 millones es capítulo 7 y 480 millones es capítulo 8 pero los gastos de funcionamiento que se ven reflejados son los que necesitan las instituciones porque son las que ejecutaron el año pasado y luego la mejora de la calidad del empleo público que es si quieres añadir es decir es que es perfectamente compatible se sacan las plazas que hoy están ocupadas interinamente por investigadores y en ese sentido pues también se da estabilidad a ese empleo y se da continuidad al propio proyecto de investigación eso es perfectamente compatible Buenas tardes ya creo tenía una duda sobre el tema del fondo de reserva si no he entendido mal haría falta aprobar la ley de presupuestos para poder hacer ese trasvase de deuda a lo que es el pago de la extra de las pensiones pero no sé si se podría hacer a través de un decreto porque si no es como si nos estuvieran diciendo que sin presupuestos no podemos pagar la extra de las pensiones no sé si me equivoco muchas gracias No, si no hubiera si el presupuesto no fuera aprobado habilitaríamos otro procedimiento legal o sea, claramente no va a representar mayor problema esto ni las pensiones se van a ver afectadas lo que necesitamos es ley y la ley oportuna la que da sentido es la ley general de presupuestos para el año 2017 esto es lo que necesitamos pero no no vamos a condicionar la financiación de las pensiones a la aprobación del presupuesto de ninguna manera Hola dos preguntas la primera era sobre el tema de la seguridad social es cierto que sube algo los ingresos por cotizaciones respecto a lo a lo recaudado pero bajan respecto al presupuesto del año pasado y veo el presupuesto 2016 respecto a liquidación de 117.000 millones a 103.000 sé que está presentando los presupuestos de este año pero no sé si tiene algo que decir o esta 14.000 millones de diferencia entre lo previsto y lo recaudado y respecto a los presupuestos de este año también esto tiene bastante importancia porque al final los presupuestos se basan en subidas de impuestos o sea en subidas de impuestos no perdón en subida de recaudación por impuestos que son bastante importantes entonces después de haber fallado por ejemplo en tema de cotizaciones pues 14.000 millones aunque en otras previsiones de recaudación de impuestos también que puede como puede asegurar o que datos le llevan a pensar que este año sí que se cumplirán esas subidas de impuestos o esas subidas de recaudación vía tributaria o vía cotizaciones sociales que son tan importantes para cuadrar las cuentas y en segundo lugar en la parte en el cuadro general del resumen por políticas de gasto hay una partida que cae que es la más significativa de servicios de carácter general que pasan de 33.999 millones en el presupuesto 2016 a 24.740 este año es una cifra muy importante 9.000 millones un 27% que es lo que hay en servicios de carácter general y por qué baja tanto esa partida gracias en cotización social lo que ya tenemos es lo que está ocurriendo en los dos primeros meses del año donde tiene esos crecimientos superiores al 5% en relación con lo que fue el año pasado eso ya lo tiene ya lo tenemos difundido publicado y por tanto estamos asentándonos en lo que ya está ocurriendo que es diferente del pasado ¿por qué es diferente del pasado? exacto porque tienes la masa salarial sobre la que se aplica es superior afortunadamente por la creación de empleo y está mejorando los salarios y a medida que vayan mejorando los salarios también en términos de lo que será la evolución de la negociación colectiva este ejercicio pues será muy diferente de los ejercicios anteriores por tanto tenemos unas bases y unos supuestos que no se han dado en los años anteriores y por parte de ello la previsión de ingresos no se ha cumplido ni en seguridad social ni en la previsión de ingresos tributarios del Estado y aún así por eso lo que hacemos ahora es compararlo con la liquidación para ver lo razonable que es la nueva expectativa de evolución de ingresos pero tenemos la ventaja insisto de que ya contamos con los datos de los primeros meses de este año ya está ocurriendo en los primeros meses del año y luego respecto a los servicios de carácter general se incluyen dentro de los mismos el fondo de liquidez autonómica el FLA que tiene una reducción de 8.500 millones a eso se le añade el fondo de contingencia que también se reduce en 100 millones como he explicado anteriormente porque el conjunto del presupuesto es inferior al del año 2016 y eso hace en los 9.000 está cerca de los 9.260 millones que se ajusta fundamentalmente es FLA que como ha explicado antes la secretaria general necesitamos menos aportación en cuanto que hay refinanciación Sí, gracias ministro yo quería preguntarle por el tema de las cotizaciones sociales de los autónomos en los presupuestos se recoge la subida del 3% en las bases de cotización entiendo que afecta a todas las bases pero quería saber si esta se va a aplicar con carácter retroactivo una vez entren en vigor los presupuestos esto por un lado y por otro lado se ha referido antes a que el Estado tiene que favorecer a que haya más empresas en este país y sin embargo la partida dedicada a los planes de apoyo a la PYME cae si no me equivoco me ha parecido ver un 46% ¿cómo se conjuga esto? Gracias En primer lugar en lo que se refiere a los autónomos las bonificaciones se extienden precisamente en ese proyecto de ley al conjunto del año 17 eso es así y luego ya la otra partida pero es que claro quiero decir es que quien espere que en España haya más empresa porque tenemos una partida presupuestaria pues si fuera esto en fin acabábamos con el paro en un pispás es decir traíamos una política activa de este tipo y ya está ha acabado el paro es que no es así no funciona así la economía entonces recomiendo que para algunos les gustaría que fuera así pero no funciona así no funciona así entonces el crecimiento económico la creación de empleo el crecimiento de los emprendedores eso es lo más positivo que nos está pasando el crecimiento la creación de nuevos emprendedores eso tiene que ver con los elementos fiscales con las bonificaciones fiscales que van a ello y ayuda al resto de las políticas pero no no esperemos que sea la inversa porque si no lo haríamos todo a través del presupuesto del Estado y el presupuesto del Estado tiene unas limitaciones y debe dedicarse a lo que debe dedicarse y realmente el emprendedor en España que es lo que está incrementando el número de autónomos hemos conocido esta mañana pues sigue incrementándose durante el último año marzo de este año sobre el año anterior y lo que hacemos es favorecer ese emprendimiento e impulsar ese emprendimiento pero no lo vea como contradictorio porque si no cuando hemos bajado el total del gasto los años anteriores no habría incrementado las bases imponibles de los autónomos y sí que sí que lo ha habido sí que lo ha habido lo que pasa es que usted no puede leer una rúbrica de estas como la solución de los problemas de emprendimiento en España eso es una visión si quiere muy determinista no la califico ideológicamente porque ahora como estamos en la no sé qué identificación ideológica tan difícil pero mire la empresa la hacen los emprendedores y el Estado está para favorecer que haya empresas y emprendedores pero no les va a sustituir ni les va a decir en qué tienen que emprender ni en dónde tienen que invertir ni tampoco cuál debe ser el ritmo de evolución en sus relaciones laborales lo que tenemos que hacer es modernizar el Estado y favorecer que cada vez haya más empresas y más emprendedores en España y afortunadamente ese es el crecimiento económico y eso es lo que en las cifras de creación de empleo que se están dando hoy pues son quién está afiliando a la seguridad social esa es la pregunta háganlo y leanlo en la cifra esta de aumento de 600 mil afiliados nuevos quién está pagando esas cotizaciones a la seguridad social por los nuevos empleos en nuestro país pues alguien lo está haciendo miles de pequeños empresarios lo están haciendo miles de autónomos lo están haciendo y por tanto eso es lo que tenemos que seguir favoreciendo con nuestras políticas de todas maneras recuerden que la forma en la que hemos realizado este presupuesto es pagamos los intereses de la deuda pública a continuación el gasto social que es el que tiene que ser y el resto de partidas hemos ajustado a lo que ejecutaron el año anterior luego no hay ajustes hay ajustes puntuales que han pedido los ministerios pero no hay grandes ajustes en ninguna de las grandes políticas respecto a lo ejecutado en el caso concreto del ministerio de economía las partidas que se reducen son las de los fondos de apoyo a la exportación porque por devoluciones de estos apoyos o por inejecución no necesitan más o no nos lo ha pedido más la secretaría de estado de comercio de hecho esto es perfectamente compatible con récord histórico de exportaciones nunca ha ido mejor la exportación en España y esto no depende de las partidas presupuestarias concretas que pongamos estas van a depender de las necesidades que prevean en ejecución real el ministerio de economía en este caso la secretaría de estado de comercio es que en suma nunca ha habido un crecimiento económico tan competitivo en España con tanto gasto social no es es que faltan otro tipo de gastos bueno ya le digo pues menos mal añado menos mal que faltan otros gastos porque claro quiero decirle si no porque se está registrando este crecimiento tan competitivo en nuestro país si no es porque lo están haciendo quienes lo tienen que hacer que son las empresas los emprendedores y tal y a partir de ahí tienen los apoyos determinados en estos presupuestos pero es evidente que la prioridad tiene que ser el gasto social porque hablamos de deuda pública pero los los intereses son 32.000 millones de euros pero el del total de gasto que está como ven en esos 430.000 millones de euros más de 300.000 son gastos sociales que es la lectura correcta estamos saliendo de esta crisis económica con más gasto social lo que es no sólo compatible sino que impulsa la recuperación económica y la creación de empleo y luego ya nos quedarán muchas cosas pendientes pero para el 18 ya le he dicho para el presupuesto del 18 vamos a abrir el presupuesto del 18 porque es que en cuanto aprobemos este presupuesto 2017 habrá transcurrido la mitad del ejercicio entonces no es que quiera rectar la importancia al presupuesto entiéndanme pero habremos recorrido la mitad del ejercicio y por tanto lo importante y significativo va a ser el 18 19 y 20 es decir la continuidad de esta legislatura y ese es el trazado que pretende hacer estos presupuestos generales del Estado muy bien pues todavía queda alguien solo dos preguntas rápidas una era sobre la financiación de las comunidades autónomas con los 5.000 millones de más no sé si finalmente no salen los presupuestos se aprobaría un decreto también como se haría con las pensiones para transmitirle la financiación o no sé si es posible jurídicamente y luego lo otro también que quería saber era en las bonificaciones fiscales he visto que se reducen en 3.000 millones y la mayor parte viene de sociedades era para saber si esto era por el decreto de diciembre o son bonificaciones de la reforma fiscal que no tienen nada que ver gracias no no son las modificaciones de la reforma tributaria de la reforma fiscal y luego la acomodación del real decreto ley que evidentemente lo que hace es afecta e incide sobre la reforma del impuesto sobre sociedades pero les insisto en la idea de que España nunca ha tenido un impuesto sobre sociedades como el que tiene actualmente tanto eso es lo justo que es equipararlo con lo que ha sido ese impuesto sobre sociedades en el pasado y en financiación autonómica bueno en financiación autonómica las entregas a cuenta se hacen con los ingresos conforme al presupuesto aprobado entonces no cabe otra posibilidad en el bien entendido de que es una entrega que se hace a cuenta de la liquidación definitiva que como saben todos ustedes se verifica dos años después porcentaje de la entrega a cuenta se cifra ahora en un 98% de la previsión de ingresos del presupuesto vigente que ahora mismo es el que tenemos prorrogado confiemos en que finalmente haya presupuesto y no estemos en ese escenario